Presidente, perdóneme con todo lo respeto, sin ánimo de polemizar. Hemos recibido, el Grupo Socialista ha recibido la solicitud del señor Teodoro Montes, que le hace a este Parlamento, y hemos recibido un certificado que emite, efectivamente, el 24 del 11, la Secretaría del Juzgado, por el cual certifica que en las diligencias previas, en el año 14, se dispuso una serie de cuestiones sobre la imagen del señor Montes y también una certificación del año 16, que también dispuso una determinada cuestión sobre la imagen del señor Montes. Pero en ningún sitio, leemos, salvo que nos falte alguna parte del documento, insisto, y si no la letrada que nos asesore, en ninguna parte nos consta al Grupo Socialista que esto esté en vigor hoy y que hoy el señor Montes tenga ningún tipo de protección respecto de su imagen. Por lo tanto, le pedimos a la letrada expresamente que nos clarifique esto, porque lo que tenemos un certificado que dice lo que ya se certificó o lo que ya se dijo en las diligencias previas del año 14 y del año 16, pero que, en modo alguno, dice que la imagen del señor Montes hoy no se puede emitir. El propio señor Montes tiene dudas por lo que nos ha manifestado en este momento sobre ello. Por lo tanto, si nos lo pudiera, por favor, clarificar la letrada. Bueno, vamos a ver. El señor Montes ha presentado estos autos y hay una certificación de la letrada de la Administración de Justicia, de ese juzgado, expedida a fecha 24 de noviembre, creo que es, en la que dice que la expide a los efectos para el conocimiento de la Comisión de Investigación de la FAF. Entonces, con lo cual, hay que entender que se… No consta en esa documentación que diga ni que está en vigor ni que se emite a ningún efecto para esta comisión. Sí, entonces, a ver si está incompleta la documentación… Podemos comprobarlo si está incompleta. Sí, pero es que tengo ya aquí la documentación original que ha remitido el señor Montes. ¿Me puedo acercar, si no le importa, al presidente? Presidente. Presidente, si no le importa, ¿me puedo acercar para comprobar con la letrada si está completa la documentación que tiene el grupo parlamentario? Claro, acérquese. Lo que me dice el compareciente y lo que yo he entendido estos días que he estado hablando de este tema con la letrada es que está en vigor, puesto que no existe ningún documento que lo anule o lo suspenda. Por lo tanto, por eso, desde el año 2016, continúa vigente esa protección de la imagen del compareciente. Ah, es que está aquí. ¿Eso es lo que tenemos? Mira, es por lo mejor que vaya en conflicto. ¿Eso es lo que tenemos? Dice, la que expide… Sus efectos ante la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluzca de Fomento y Formación, 23 de noviembre de 2001. Sí, ¿qué dice? Pues que esta certificación sí pide que resulta efecto en esta comisión. Gracias. 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 A usted, señor presidente, por el hecho en sí de que, si bien el juzgado, como tal, ha mandado el auto y el auto que recargaba la letrada del Parlamento en dos o tres veces, es exactamente igual que hizo doña Mercedes Alaya y, posteriormente, doña María Bolaño, lo que me sorprende es que, frente al auto extensivo de lo que fue en el 14 y en el 16, curiosamente, el juzgado de instrucción número 6, a través de esta señora letrada, no haya dado comunicado al cuerpo de la Guardia Civil que es lo que se dimana del auto en cuestión. De tal manera que yo comporta que, si bien la imagen está protegida, no mi familia ni mi integridad física. Y doy más valor a lo primero que a lo segundo. Y pido aquí, en el Parlamento, si alguien me oye del juzgado de instrucción 6, que la extensividad del auto es para todos los elementos y cada uno de mi familia. ¿Tienen algún inconveniente en ello? Si los leen, sabrán que es así. Y así se hizo en el protocolo de protección del año 2016, porque hubo de todo tipo de incidencias. Y es lo que reclamo públicamente para mi familia, el bien y la seguridad que comporta la protección del auto refrendado en el cuerpo de la Guardia Civil. Muchas gracias, señor Montes. Por supuesto, nosotros respetamos, acatamos y compartimos toda esa información. Y vamos a respetar cualquier derecho y, por supuesto, cualquier medida adoptada en una resolución judicial. En este caso, la de su familia, pues, su familia no está aquí, está usted. Sí, pero permítame, permítame, señor presidente. Incluso aquí, en la comisión, se cometieron hechos punibles penalmente. Sí, por nombrar a miembros de mi familia y juzgar a escondidas con documentos que estaban escondidos desde hacía diez años. Luego hablo con propiedad y se lo puedo demostrar a quien sea. Gracias, señor Montes. Yo no tengo conocimiento de eso. En esta comisión siempre he procurado que se respeten y se preserven los derechos de todos. Y, sobre todo, principalmente de los comparecientes. Vamos a comenzar, señor Montes. Le recuerdo, finalmente, que si durante la celebración de su comparecencia usted entendiese que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, podrá solicitar la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración. Y esta mesa resolverá al respecto. Dispone usted de un tiempo inicial de diez minutos para su exposición inicial. Y, posteriormente, cada grupo parlamentario tiene un tiempo máximo de veinticinco minutos para hacerle a usted el primer interrogatorio en su primer turno de intervención y un segundo turno de intervención de cinco minutos para concretar, matizar o aclarar cualquier aspecto de su declaración. Recuerdo, como hago habitualmente, que tanto sus señorías en los interrogatorios como el compareciente en las contestaciones habrán de ceñirse al objeto de la comisión, que no es otro que conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFE. Dicho lo cual, señor Montes, y reiterando mi bienvenida a esta comisión, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias. Perdón, señor presidente. Aquí lo que sí dilucida y no contabilice tiempo es qué. ¿El aporte de pruebas técnicas o la responsabilidad qué? Fíjese, aquí en el plan de trabajo que tenemos establecido, y que además lo dice en la citación que le hemos hecho llevar. Sí, sí, por eso, por eso. Aquí lo que se investiga por parte de los grupos parlamentarios… Es la responsabilidad. …es analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Información y Empleo. La llamada FAFE, que es la Fundación Andaluza, pues para conocer, evaluar y analizar las irregularidades que tuvieron lugar en el seno de la Fundación Andaluza. Que comporta la responsabilidad política. ¿O qué? Efectivamente. Aquí no hay… Sí. Aquí no se… Es que es importante para mí saber ese término. Aquí no se dirime ninguna responsabilidad penal ni jurídica. Tengo claro. No, por dos motivos. Ni usted aquí, por supuesto. Uno, por no agobiarle con números y documentos, y otro, por tener a buen recaudo, que más vale hablar de instituciones como funcionan, que realmente hablar de números de expedientes. Y después, a demanda de sus señorías, pues entraremos en el fondo de la cuestión, en este sentido, si le parece. Perfecto. Yo ya le digo. Usted, ciniéndose al objeto de la comisión, puede usted hacer las manifestaciones que considere más oportunas. Y después, los grupos parlamentarios también le interrogarán a usted en este sentido. Correcto. Sin más, pues tiene usted la palabra por un tiempo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes a todos, que es lo primero que debí de decir al entrar. Y decirle que me llamo Teodoro Montes, como saben, tengo 72 años, por lo tanto, me encuentro en fase de estado de jubilación. Y fui durante unos veintitantos años responsable del departamento de formación de FPO. En la correspondiente variable en el tiempo, según el Gobierno existente, empecé con industria y empleo, empleo y, bueno, la consejería de empleo a la postre. En este devenir del tiempo, ha pasado de todo y todo de forma irregular, abrupta y de juzgado de guardia. Mi patrimonio es relativamente corto y me limita las denuncias a mi disponibilidad económica. Y, en este sentido, quiero decir que, cuando yo declaré en el 2016, pues dije una frase que voy a repetir hoy, tristemente, machacando aquel Gobierno y el presente. Dije algo así como que la formación es el negocio del siglo. Hoy, tristemente, lo recalco. El Gobierno famoso del cambio se dejó la alforja en el camino y hoy, tristemente, puedo decir que, si bien yo dije que la formación era el negocio del siglo, achacado al PSOE, hoy vengo a decir que se queda tamaño con las directrices que marca por hoy el Gobierno mal llamado del cambio. Argumentaré y daré las pautas por qué digo esto que no de forma caprichosa. Entonces, hay un colectivo al que se sirve, que se llama Sociedad. Hay un grupo político que se supone está nombrado y elegido por la sociedad que quiere que le guíen. Pero uno debía de trabajar para otro y no para enriquecerse, envanecerse y empoderarse. Y la sociedad, miedosa y temerosa de quien los dirige, pues no actúa y le parece todo bien. Y todo bien, no. Todo es irregular. Todo es tremendamente irregular. En todos los sentidos y mucho más en la faceta de formación, en la que tengo el privilegio de ser responsable en el área de la provincia de Sevilla y, por extensión también, en concierto con otras entidades, como ella, la FAFE, que era interprovincial. O sea, expediente en 98. Yo pertenezco, soy funcionario de carrera, pertenezco al Estado y en el 82 fui transferido a la comunidad autónoma andaluza, a la consejería en aquel entonces de Agricultura. Posteriormente pasé a Medio Ambiente y, desde allí, pasé por artículo 30 a Empleo. Y desde 1998, aproximadamente, no se lo pía, permanezco hasta el 2003. 2003, en que una jefa de servicio llamada Carmen Béjar, habiéndome adjudicado en trabajo una entidad llamada el Comisionado de la Droga, haciendo mi trabajo lo mejor que podía, resulta que, cual no es mi sorpresa, que un día vuelvo de una inspección y me dice que mi artículo 30 se ha vaciado y que ya no pertenezco a Empleo. Si, además de esto, tenemos en consideración que en esa fecha, aproximadamente, hay un cambio legislativo y se produce un cambio también en la Dirección General de Formación. Y entonces pasa a integrarse Industria y hacen una obra, que vulgarmente le llamamos La Serpiente, y cual nuestra sorpresa, que la obra se celebra estando todas las personas que trabajaban allí, al lado del arbañil con la poceta de cemento, de lechada o de lo que sea. Los porrazos eran inevitables y, por supuesto, el riesgo. Bien, pues yo denuncié a los sindicatos la actividad laboral dentro de una doble actividad, incompatible con la normal desarrollo de las actividades de trabajo, de lo que se significaba, porque el usuario también pasaba por la obra y, para entrar en mi servicio, concretamente, había que pasar inclinándose por debajo de un andamio. Doña Carmen Beja, cuando se elimina, ustedes sabrán, cuando se elimina un artículo 30, hay que justificar por qué, no de forma caprichosa. Si no le caía simpático a esta señora, tuvo que justificar por qué. Todavía lo estoy esperando. Después de seis o ocho meses, salgo del ostracismo parado absolutamente, cobrando, eso sí, pero no trabajando, y gastando mucho dinero en los desayunos y copas del mediodía para rellenar el tiempo. Entonces, sale una convocatoria en asuntos sociales y marcho allí durante tres años. Allí veo cosas que es mejor ni siquiera hablar. Si alguien tiene interés, con gusto, le comento. También de formación, curiosamente, para eso que llaman inmigrantes. Vuelvo de nuevo por concurso traslado ya numerario al servicio de formación y cual no es mi sorpresa que no me reciben. Y no me reciben porque dicen que yo ya no pertenezco a formación, pero sí he ganado el puesto. Entonces, aparece la formación continua en Andalucía y me encargan que yo forme la formación continua. Mi persona y otra persona contratada. Al cabo de seis meses, cuando se publica la dotación económica y el número de cursos, es irrelevante dos personas llevar la formación continua y se contratan a cuatro o cinco más. Esos cuatro o cinco más, cuando finaliza el tiempo de su contrato, son contratados por la FAFE. Y son únicamente ellos los responsables de la gestión en última y completa instancia de lo que es la formación continua. Hasta que la FAFE desaparece en el 2011. Yo, en el 2008, sale a concurso la plaza de jefe de departamento a la que concurso y gano. Y el mismo 2008, en la fase que me encuentra, es hacer y desarrollar la programación 2008. Y entonces hago, aparentemente, lo primero y primordial, hacer una distribución del número de cursos entre mis técnicos. Siempre, 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 muy por debajo de las necesidades de personal adecuado al número de cursos. Pero bueno, en el tiempo me cabe decir y ratificar que cuanto menos gente más torpe e incompetente, mejor, porque así no se controlaba nada. ¿Vale? Incluso, dentro de esa irregularidad de comparación de objetivo trabajo y personal, había a veces aberraciones. Entre ellas también, principalmente, desde que yo entro como responsable, FAFE. Yo marcho en enero del 2009 a Ecuador con una excedencia de ayuda a ONG y vuelvo a finales de octubre y el día 1 de noviembre me doy de alta. La sorpresa mía es que cuando entro en mi despacho está ocupado y no me dejan entrar. Entonces, voy a ver a mi jefa de servicio, Carmen Gómez Laguillo, y me dice que no cuenta ya con la confianza de esta persona. Y que, por lo tanto, yo, mi tiempo en la formación ha pasado. Hombre, si he sido de esta forma denigrado y corto en la confianza, parece adecuado que me digas por qué y me señales si realmente eso es posible. Entonces, se me aduce que me han presentado una denuncia y que he hecho cosas irrelevantes, que ha mandado al gabinete jurídico y que se me ha formalizado un expediente disciplinario. Y que eso me condiciona para llevar con buen timón el departamento que gané. Le pido primero… Vaya finalizando, señor Montes, que su tiempo lo ha perdido. Vale, pues… No, si tiene algo más que decir, dígalo, pero vaya finalizando. Para cinco días. Ahora, me remito. El tema es… Me meten en un zulo. Ortega Lara no estaría tan contento porque yo le supero. Estuve casi tres años, dos años y medio, metido en un zulo donde se me permitía ir a hacer pipí o mis necesidades. Tras llamar al conserje, se me tapió la comunicación con el exterior y mi receptáculo era la sala de máquinas y el vestimiento de la empleada de la limpieza. Y así estuve durante dos años y medio. Cuando realmente presenté denuncia por el muro que me habían hecho y tapiado, entonces vino una resolución que no me podían mantener ahí. Entonces, me sacaron del zulo. ¿Y saben dónde me metieron? En las escaleras de acceso al servicio. Y allí me mantuvieron 15 o 20 días. Después, como la gente preguntaba quién era este idiota, me metieron detrás de una esquinita, de una puerta. Y así me mantuvieron no sé cuánto. Presenté denuncia ante el juzgado. En primer término, fallaron en sentido negativo. Y después, ante el Tribunal Superior de Justicia, con fecha 27 de marzo del 2012, obtuve resultados positivos. Y, si me permiten, me gustaría, para terminar, leerles el artículo 4 de esa sentencia. Porque, curiosamente, la señora Carmen Laguillo y, posteriormente, como jefa de servicio, Isabel Quiles Domínguez, las dos principales imputadas, resulta de que, siendo verdaderamente imputadas, después salió que ponían en tela de juicio su buena fe y, en vez de penalizarlas, ellas penalizan a la Junta de Andalucía. Y a ellas las premian elevándole de puestos y categorías. Yo tengo muchas cosas que decir, pero poco tiempo para exponer. Bueno, ahora los grupos parlamentarios le van a hacer preguntas y podrá usted ya concretar lo que usted precise. ¿Puede parar el micrófono? Muchas gracias. Bien, hecha la exposición inicial del compareciente, comenzamos con los primeros turnos de intervención de los grupos parlamentarios, para lo cual tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Pérez, por tiempo máximo de 25 minutos. Sí, gracias, presidente. Señor Monte, a ver si somos capaces de clarificar al menos por qué está aquí. En primer lugar, decirle que el Grupo Socialista no ha pedido que usted comparezca aquí, porque entendemos que usted poco puede aportar, salvo que usted ahora me clarifique lo que le voy a preguntar. Primero, porque si no nos equivocamos y de lo que usted aporta, el certificado que usted aporta del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, usted intervino en unas diligencias previas, en la 966-2014, y también necesitas diligencias previas con posterioridad, primero jueza Laya, después otra jueza con posterioridad en el año 2016, esos certificados que usted aporta. A mí me gustaría saber con mucha claridad, señor Monte, después del año 2016, ¿usted ha vuelto a comparecer ante la Administración de Justicia, ante los juzgados, ha vuelto usted a testificar, se le ha vuelto a llamar después del 2016? Sí. Y, señor Monte, usted compareció aquí, en una comisión de investigación, el 22 de abril está publicada su testimonio, el 22 de abril del 2016, en el boletín de este mismo Parlamento, aquí está su comparecencia. Después de esta comparecencia publicada, insisto, el 22 de abril del año 2016, en la comisión de investigación que se abrió en este Parlamento, después de esa fecha, ¿usted ha vuelto a concurrir en algún procedimiento judicial? ¿Ha vuelto a comparecer ante los juzgados después de esa fecha? Y explíquenos en el caso positivo… Sí, sí, le vuelvo a decir que sí. ¿Y nos podría explicar qué es lo que pasó después del año 2016, que fue la última vez que usted vino a este Parlamento? ¿En qué punto y hora? Porque desde el 2016 al 2019, que yo me jubilo, un 26 de febrero, ha discurrido un montón de incidencias de todo tipo. ¿Qué es lo que quiere que le explique? Es que no tenemos ninguna constancia, señor Montes, de que tenemos su testimonio de 2016, que consta en este Parlamento. Tenemos, sabemos de estas diligencias previas, 2014, pero ya no sabemos nada más. ¿Qué ha pasado después de su testimonio de 22 de abril del 2016? ¿Ha vuelto usted a comparecer en los juzgados? ¿Ha clarificado algo más? Le vuelvo a repetir que sí, que he aparecido en los juzgados denunciando una serie de hechos a mis superiores. ¿Pero cuándo, cómo, de qué manera, para qué ha comparecido usted ante la Administración de Justicia con posterioridad, señor Montes? ¿No lo puede aclarar? Pues, claro, claro. Pero si es tan amable, permítame esto que no lo encontraba anteriormente. Permítame un segundo. Le ruego, presidente, que lo tenga en cuenta. Esto es lo que dice su señoría del Tribunal Superior de Justicia con respecto a estas dos señoras, bueno, señoras. Unas personas que estaban allí, una como jefe de servicio y otra como secretaria provincial. Cuarto. Valorado en conjunto todo el material probatorio expresado, este tribunal concluye por los superiores jerárquicos del funcionario, ahora recurrente y con la intención de que éste pidiera su traslado a otro departamento, se le hizo objeto de un trato vejatorio, discriminatorio, alienante, humillante, consistente fundamentalmente, no ya en no adjudicarle las funciones propias del Departamento de Gestión de FPO, sino en apartarle de cualquier función en el Departamento e incluso ubicarle físicamente en un habitáculo en el Zulo inapropiado para despacho. Muchas gracias, perdone que le haya extra. Y con respecto a su pregunta, no sé, creo que fue en el 10, finales 17, 18, perdone que no le dé la fecha concreta, donde yo, en el 17, 17, yo denuncié por acoso al delegado de Empleo, al secretario general y a mi jefe de servicio, don Francisco Álvarez Dionisio. Señor Monti, vamos a ver si nos ubicamos. Esta es una comisión de investigación sobre la Fundación FAF. Pero le recuerdo que estamos hablando de FAF, ¿verdad? No, estamos hablando de usted todo el rato, señor Monti, usted nos está contando su vida. Ah, de mí. Vale, vale, vale. Con todos los respetos se lo digo. Sí, sí. Usted ha empezado diciéndole, hago un pequeño relato. Es que verá, le matizo. Yo, además de ser jefe de departamento, en mis obligaciones y competencias, iba implícito el control, uso y gestión de una entidad que se llamaba FAF. Muy bien. Sí, 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 eso no se lo vamos a cuestionar, señor Monti. Usted ha dicho que usted machacó al antiguo Gobierno y que ahora piensa machacar a la actual, que todo es irregular antes y ahora. Usted dice que vino transferido del Gobierno de España, que estuvo por artículo 30 y estuvo en el comisionado sobre la droga y en asuntos sociales, que también le pareció horroroso asuntos sociales. Y, por cierto, unas palabras un poco…, espero que lo amatice usted, eso de que llaman inmigrante. Bueno, en fin, entre comillas lo pongo. Usted dice que le parece muy mal que la formación continua empezara con dos personas, cuatro o cinco, después porque, ha dicho usted textualmente, menos gente más torpe y más incompetente. Habla de que se va a Ecuador, luego dice que está en un muro como Ortega Lara, que, por cierto, yo qué sé, en fin, nuestro máximo respeto al señor Ortega Lara, hombre, no nos parece propio, de verdad, esas comparaciones, con todo el respeto, señor Monti. Y luego nos pide respeto para su familia, que, por supuesto, entendemos que sabemos perfectamente dónde quiere usted, que ya protege a su hija, por un tema de que efectivamente se investigó, que tuvo un acceso a esa formación su propia hija. Sin embargo, señor Monti, usted está aquí calumniando y levantando comentarios, sobre todo a los funcionarios que usted ha nombrado con nombre y apellido, que también tienen familia, que también tienen respeto, también le pedimos respeto para ello. Vamos a ser muy breves, señor Monti, porque creo que usted va a clarificarnos bastante poco en lo que venimos, que es la causa de la FAF. Nosotros entendemos sus condiciones peculiares y entendemos, bueno, pues que usted hace una causa contra la Administración en su conjunto porque se sintió mal cuidado o mal atendido por parte de todos sus compañeros y compañeras funcionarios de trabajo. Pero, señor Monti, eso no es el objeto de esta comisión, con todo el respeto se lo digo. Que sí, que usted podrá contar su historia, como usted la ha vivido. Y le quiero tener muchísimo respeto. Pero, señor Monti, es que esto no es para eso. Esto no es para que usted se desahogue, con todo el respeto. Esto es para que usted nos diga, concretamente. ¿Conoció usted irregularidades de la FAF, más allá, insisto, de lo que usted ya mencionó en su declaración, que consta ya en el boletín de este Parlamento en el diario Sesiones de 22 de abril del año 2016? ¿Conoció usted después de esa fecha algo más? Porque ya no hemos leído su declaración de entonces, no hace falta reproducirla entera. ¿Algo más, señor Monti? Verá, no algo más, no algo más. Y es diametralmente opuesto mi postura, actitud y mis palabras que pronuncia aquí, consciente de lo que decía, de no ofuscar, no machacar. Verá, yo represento en mi humilde persona a la sociedad andaluza, a miles de criaturas que pretendían hacer formación y no la pudieron hacer. Y en este caso, creo que la Fundación FAFE se fundó para potenciar la mejora, la mejora formativa de las personas en paro, para que pudieran coger algún puesto de trabajo. Y no para que se llevaran el dinero a expuerta, no hicieran adecuadamente los cursos, algunos, muchos, no se empezaron y otros, no sé si se terminaron, en números superiores a 150. Usted me dirá, por mucho que lo la mente y, además, después no habla usted, como es lógico, de la documentación intervenida primero por la FAFE, en servicios centrales y provinciales, el robo por el señor Fito García, Fito García, jefe de servicios, en que denuncié ante los juzgados el robo indiscriminado que hizo de todos y cada uno de los expedientes que estaban en el departamento y que esta persona, humilde, era responsable de su guardia y custodia, amén de intervenir expediente y aparecer como forma activa en el jefo. Me limitaron también en valor a la FAFE. La FAFE destacó allí una persona como responsable de todo el quórum de personajes FAFE que existían, entre ellos una tal Elena Hornillo, era la segunda de a bordo del jefe de servicio. Esta señora tenía tantos predicamentos que incluso me quitó a mí la programación de la formación, tanto en el 2008, 2009 y 2010, quedándome yo a oscura del programa jefo. Y no solamente jefo, sino que ustedes no nombran de que, a diferencia de lo que cabe suponer, que la comunidad autónoma andaluza son ocho provincias, pues no, están ustedes equivocados. En formación, a mí de la irregularidad, que no existía dirección general, aunque la cobraban determinados personajes, en un momento determinado la provincia de Sevilla se destacó porque era diferente a todas. Jefo funcionaba al unísono, pero después en la provincia de Sevilla existió otra plataforma complementaria, que se llama el CSA, que ustedes no conocen ninguno, pero que era el órgano de gestión interno del Departamento y del Servicio para la Gestión de la Formación en la provincia de Sevilla. Entonces, sí que tengo algo que ver con respecto al hecho de que esté aquí por la FAFE. Yo era responsable de lo que ocurría en la FAFE hasta que me lo permitieron, porque en el 2008 ya me pusieron la primera esquina en el sentido de que no era conveniente que yo esa entidad la gestionase directamente. ¿Por qué será? Mire, tengo un defecto de nacimiento, suelo actuar a razón de lo que leo, y me lo leo todo. Y las irregularidades innumerables que tenían todos los expedientes, bien fuesen gestionados por mis técnicos o por los propios técnicos de la FAFE, eran innumerables. Y lo que me faltaba era que me metieran en medio de mi departamento técnico para que pudieran manosear todos los expedientes. Dígame usted que yo no tengo participación ni nada que decir de la FAFE. Lo que le puedo es asustar de lo que yo pueda decir de la FAFE. Señor Monte, le vuelvo a pedir, por favor, que no vuelva a sacar nombre de funcionario y funcionarias públicas que no forman parte… Sí, señora. Lo voy a seguir porque es algo que me he cogido como propósito, porque no puede ser que toda la mayoría de los cargos que tienen alguna responsabilidad en la Junta de Andalucía salgan indemnes. Aquí nos hemos puesto… Por favor, estoy hablando yo. Sí, sí, hable usted. No, pues déjeme, por favor. Usted después me revoca o hace lo que quiere. Estoy cansado. Mire, mi actuación y paso por la Administración va de 48 años. ¿Vale? La última etapa en la Junta de Andalucía es denigrante. Y es hora de que cuando surge una irregularidad… Ah, esto es lo de arriba. Por eso le he preguntado con toda intención al presidente. Esto, ¿qué fin lleva? ¿Una reunión de amiguetes? ¿Una reunión de personas que están aburridas y quieren oír a este tonto? ¿O qué? Oiga, cuando yo tengo mi sentencia, ¿con qué lágrimas yo miro a esta señora? Eso de señora le cae joder. A esta mujer, Carmen Gómez Laguillo, también madre de hijo, y saber quién es Domínguez. Y la elevan de puesto porque son una sinvergüenza. Señor Montes, creo que vamos a ir terminando porque sinceramente… Pues se lo agradecería, porque usted ha venido a algo que aquí, en esta mesa y en este foro, no tiene mucho sentido. ¿Me permite, señor Montes? Voy a ir terminando. Pero solamente le voy a decir dos cosas. En primer lugar, usted mismo ha dicho que en el 2008 es cuando gana el concurso y entra con la programación de la FAFE. Usted mismo ha dicho hace unos minutos que en el 2009 se va a Ecuador con una excedencia y que cuando vuelve lo meten a un unzulo como Ortega Lara. Eso es lo que usted ha dicho de su conocimiento. Y le voy a decir otras cosas que también constan, y además están las pruebas en las notas de régimen interior. Porque usted, con esto que usted habla del CEFOG, que efectivamente es el programa informático, usted ya se le dictó una resolución, la Dirección General de Formación, donde se decía, por nota de régimen interior, cuál era el acceso que se podía tener a ese programa informático, donde estaban los ficheros FAFE que usted tanto buscaba y que usted estaba confundido en sus apreciaciones, que las programaciones de los cursos estaban en ese fichero informático y que además, señor Montes, con todo el respeto, lo que está haciendo aquí es una venganza personal por su mala relación con sus compañeros y compañeras funcionarios. Y esta comisión no es para eso. Esta comisión estamos viendo responsabilidades políticas. No estamos juzgando a funcionarios y funcionarias por mucha manía que usted les tenga. Y además, si quiere, le hablamos de todos los cursos, incluso los de los laboratorios Torrecilla, donde su hija fue admitida por llamada suya cuando primeramente se había dicho que no era apta. ¿Ese curso del 2008 era correcto o no era correcto, señor Montes? O cuando era con su hija era correcto y con los demás, todos los andaluces, que además usted ha hablado el nombre de todos los andaluces, señor Montes. Usted no puede hablar el nombre de todos los andaluces. Todo el mundo estaba confundido, menos usted, cuando su hija pasó de no apta a apta. Esa es mi última pregunta. Gracias. Vale, me lo pone a huevo. Bueno, verá, mire, le digo que en mi año de gracia, de excedencia, ocurren toda una serie de hechos ajenos en mi ausencia a lo que ocurría. Cuando vuelvo, exijo, cómo no, hasta ahí llegáramos, de que ante la perspectiva tan negativa y tan usurero era yo en el tema de que había hecho tantas cosas malas, por principio no me debieron de admitir mi reincorporación o incorporarme y manifestarme el expediente administrativo que se suponía tenía. Estoy hablando del expediente del laboratorio. Si son tan amables y dejan las chácharas y me oyen, se lo agradecería, porque me molesta. Entonces, doña Carmen Gómez Laguillo dice que no me puede presentar la denuncia contra mí. Y entonces, ¿de qué me acusa? Déjeme entonces que analice el expediente. No está el expediente y no lo puede ver. ¿Quién lo tiene? Lo tengo yo en mi despacho. Bueno, pero hay una norma en procedimiento administrativo que cuando una persona es responsable o implícita en un expediente con problemas, puede pedir tanto la documentación como personalse en el mismo. Ni una cosa ni otra se permitió. Bueno, esta debacle y continuidad de petición del expediente discurre hasta el 2016, donde un señor que se llama Sánchez Aro, que quizás usted lo conozca, tuvo la desfachatez de hacer alusión, igual que usted, a este expediente. Llevaba diez años transmitiéndose de jefe de servicio en jefe de servicio. ¿Qué tendría ese expediente? Expediente que fue causa y motivo de dos años y medio metido en el zulo, de todo tipo de vejaciones humanas, profesionales, éticas, morales, atentados contra mis hijos, mi familia, que no le deseo a usted. Y ahora resulta que a través del señor Aro aparece, milagrosamente citado aquí en comisión, este expediente dando todo tipo de señales de mi hija. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, señora, apareció como una bombonera encima de la mesa de mi despacho. Curiosidad, ¿verdad? Curiosidad. Leído con todo el detenimiento del mundo, porque había sido causa y motivo de que a mí me metieran dos años y medio en el zulo y me trataran como un guiñapo, resulta que, curiosamente, ¡oh, milagro!, los papeles decían que yo no tenía culpabilidad ninguna. Y es más, el artículo 23 del reglamento de la AFP tiene dos puntos. El primero era el que se leía siempre la señora Carmen Laguillo, pero el segundo decía que ante una excepcionalidad por falta de personas podía entrar otra. Y el gabinete jurídico dijo que llevaba razón yo y no ponía cortapisas de ningún tipo. Claro, después de dos años y medio metí en el zulo, después de pasado todo este calvario, sacar ahora de que yo estaba más limpio que el culito de un niño, pues no era procedente. Y entonces, ¡buuuh!, y me machacan durante diez años a costa del expediente de laboratorio Torrecillas, como a usted le gusta. No, señora, aquí hay que decir nombre y apellido porque se están buscando responsabilidades. ¿Quién elevó a Carmen Gómez Laguillo e Isabel Quiles a un puesto más alto si estaban condenadas por algo gravísimo? ¿Quién? La Junta, ¿no? ¿Y la Junta qué, una entelequia o la señora que ha estado esta mañana aquí? O la responsable directa que, oiga, no, no me hace falta. Yo quiero que caigan en cabeza las que correspondan, pero no cada vez que se comete un sacrilegio, encima le vengamos y le pongamos un pañal. No, señora, aquí hay que decir nombre y apellido y ustedes con la egalimatía de la prudencia, ¿qué quieren? ¿Seguir ahondando en el tema? Si es que se están haciendo… Mire, señora, esta mañana ha salido a colación el tema de la nueva revisión de la ley de la función pública. Señor presidente, perdóneme, no por polemizar, señor Monte, pero yo ya le he dicho que no le voy a hacer más preguntas y quedamos por finalizado. Ah, magnífico. Entonces, si está… No le vuelvo a contestar, vale. Se lo agradezco. Muchísimas gracias. Magnífico. Así diluyen toda la responsabilidad, haciéndose el sordo. Gracias, señora Pérez. Tiene la palabra, por tiempo máximo de 25 minutos, al portavoz del Grupo Popular, señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas sus señorías. Buenas tardes, señor Monte. Bienvenido a esta comisión. Bueno, yo, en primer lugar, agradecerle, por supuesto, su presencia y el ánimo de colaborar con esta comisión de investigación. Ya le invito a que esté usted relajado, tranquilo conmigo. Yo lo único que voy a intentar hacer es… Verá, le pido disculpas, perdóname que le interrumpa. Es que yo soy un poco avenate. Todo lo contrario. Yo lo que quiero es invitarle precisamente ahora, y lo va a comprobar usted, invitarle a que precisamente nos cuente, y además le voy a dejar libertad para que lo haga, en mi turno de intervención. Yo no le voy a acotar a usted ni información ni tiempo. Es más, le dejaré mi tiempo para que usted nos pueda contar al hilo de lo que yo le voy a preguntar ahora, todo lo que usted desee. Voy a decirle que sí que lamento ciertas cuestiones que en su vida profesional ha tenido que soportar, a tenor, además de lo que usted ha dicho aquí, en base a una sentencia que usted ha nombrado aquí. Usted ha citado trato dejatorio, discriminatorio, alineante y humillante, consciente, fundamentalmente, no ya en adjudicarle las funciones propias del jefe del departamento de gestión de FPO, sino apartarle de cualquier función del departamento, incluso ubicarle físicamente en un habitáculo inapropiado a plazo de despacho, ha leído usted. Que no lo digo yo, ¿eh? Correcto. Yo lo he dicho también aquí. Es decir, esto está sentenciado. Correcto. Vale. Pues como está sentenciado, es un hecho probado, y como es un hecho probado, yo lamento que usted haya pasado por esa situación al frente de una Administración pública. Si va a tener usted todo el tiempo en el mundo, ya lo verá. Y como esto yo lo veo una sin razón, y entiendo que usted, además, tiene usted mucho que aportar, le voy a pedir nada más que dos cositas. Una, que intentemos ceñirnos a lo acaecido en la FAFE, porque usted ha dicho aquí dos o tres cosas que para mí son esenciales. Ha dicho usted, y cito textualmente, porque se llenaron el dinero, se llevaron el dinero a expuertas, cursos que no se acabaron y otros que ni se empezaron. Y usted ha dicho a la compañera del PSOE que si usted a la hora de la FAFE podía asustarle. Le invito a que usted me asuste todo lo que quiera, lo que usted quiera. Es más, usted también decía que traía documentación si usted quiere y está permitido, también si usted lo desea, me la puede usted facilitar, y si no, en caso contrario, decirme dónde puedo cogerla, o lo que usted quiera decir, mano totalmente tendida. Y, entre otras cosas, también usted decía, es por centrar un poco el tiro, ahora que le voy a dejar a usted todo el tiempo para que hable. También decía usted que llegó un momento en el que eran los FAFES los que llevaban la formación continua, entiendo yo, que supliendo a lo que tenían que haber sido los verdaderos gestores, que eran los funcionarios de dicha formación. Entonces, yo sí quisiera que, entre todo lo que usted me cuente, me diga, primero, ¿quién fue el que tomó esa decisión? Segundo, que me ahondara más en eso de que se llevaron el dinero a las puertas, que me ahondara más en aquello de que cursos que algunos no se acabaron y otros que ni se empezaron. Y, por favor, no tenga usted absolutamente ningún reparo en asustarme. Vamos a leer, vamos a leer, ¿me permite? Yo le ruego, en la misma confianza y deferencia que usted me otorga, le pediría que, si me desvío en exceso, reconduzca. Dicho esto, le comento algo, una simple lectura, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el BOJA. Relación de expediente, orden de 25 de junio de 2013, de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, subvenciones recibidas por distintas entidades. Entre un conjunto de entidades que muestra aquí el BOJA, ¿ves? Toda esta cantidad. Curiosamente, curiosamente, no voy a entrar nada más que en la FAFES, pero, curiosamente, todas, todas, sin excepción, de grandes entidades con verdaderos problemas. Toda, qué casualidad, pero sigamos con la orden esta de 25 de junio. Dice, relación de expediente, orden de 25 de junio de 2013. Cojan bien las fechas, ¿eh? Bien, entonces, yo he extractado, yo he extractado de aquí y he cogido estrictamente la FAFES. Y la FAFES tiene dos adjudicaciones anuales, ¿vale? Una, 2010 y otra, curiosamente, curiosamente, ¿cuándo se extingue la FAFES? En el 2011, ¿no? Pues otra viene del 2011. En el 2011 no hubo curso de la FAFES. No hubo palabritas en Niño Jesús que no. Entonces, pues, el montante va a 7.046.296 euros. Por ejemplo, ¿no? Después, en la programación, háganse cuenta que yo entro como jefe de departamento el 1 de julio del 2008. Mi primera actuación reza en organizar la programación 2008. Y para organizarla requiero a mi plantel de técnico de cómo llevan durante años, a veces algunos llevaban hasta 10 años en la misma zona. ¿No les sugiere eso nada? ¿Verdad que sí? Entonces, mi primera actuación, cotejando y pretendiendo hacer el menos daño posible a los compañeros, si estaba en el norte lo pasó al sur, si estaba en el este lo pasó al oeste. Racarse las vestiduras. Quejas formales de todo tipo a mi jefe de servicio. Y era para bien de ellos, para quitarle tentaciones o posibilidades de cortar lo que hubiese ya de por sí. Que había mucho también. Entonces, yo, como les digo, me voy en enero del 2009. Y nada más que irme, ¿qué hace mi jefe de servicio? Don Daniel Cito García. Nombra sustituto a un tal Alonso Solís, antiguo jefe de servicio, también de gloria bendita. Digo porque ha hecho asignaciones a entidades de tomo y lomo, ¿eh? De tomo y lomo. Además, con compromiso de contratación. Pero bueno, lo nombra Interim jefe de departamento. Y posteriormente, sucede otro compañero, Manuel Romero, en los quehaceres del departamento. ¿Sabe la primera iniciativa cuál es? Volverlos todos a su sitio. Porque había que reconfortar el equipo y los sillones, ¿vale? Entonces, hablamos, esta mañana he oído la comisión que ustedes llevan de comparecencia, la del 16, pero ustedes no hablan nunca de lo que es la formación como tal. Porque la formación como tal, bien impartida, significa un positivo para todos y cada uno de los miembros de la sociedad que pretendemos instruir, formar y, ¿cómo no?, preservar para darle un puesto de trabajo que dignifique a la persona, que le dé de comer a su familia y que sea un prohombre, ¿vale? Pues aquí eso no sucede y, además, puedo demostrar de forma fehaciente que a la Junta eso le repanfinfla. ¿Por qué? Aunque a algunos se pueda asustar. Mire, en 2012, el 12 del 12 del 2012, curiosamente, se aventura el cambio del servicio al servicio a Diego Martínez Barrio. Diego Martínez Barrio, que es un inmueble de la FAFE, que, curiosamente, los contratos de la FAFE de los inmuebles que ocupan van en larga distancia, de que tenían cerrado el contrato cinco o seis años vistas, en vez de ir renovando y aquilatando precios, el precio de los inmuebles de la FAFE eran como tres o cuatro veces balón mercado. Y asustaba de que Diego Martínez Barrio estuviera de vacío, igual que estaba el edificio este del puerto. ¿Cómo se llama? El edificio este negro, bonito, de cristal. Bueno, nos llevan allí. Y antes de esta fecha ya existía un decreto ley que decía en diciembre del 2012 ya los servicios centrales, dirección general, consejería, viceconsejería, eso ya pertenecía a educación. Y a nosotros en ese decreto ley se fijaba la fecha de que de inmediato íbamos a pasar a educación. Una pregunta obvia y tonta. Bueno, si la cosa era tan apremiante, ¿cómo es que se mueve a todo el servicio para tres o cuatro meses? Ojo, en el traslado hubo de todo, desde las más ínfimas cosas a las mayores pérdidas de expedientes. Además, lo más valioso, la formación se cerró, no había cómo controlar, pero ojo, no había cómo controlar los técnicos y el departamento, porque los cursos seguían con sus aberraciones y sus aciertos. ¿Vale? Entonces, no había informática, no funcionaban las plataformas EFOR, no funcionaba el CSA. Curiosamente, me agradaría que me preguntaran por el CSA, porque entonces se descubrirían muchas cosas. Muchas cosas para ustedes saber por qué la dominancia de 37 años. Bueno, pero bueno, da igual. Entonces, como le digo, se me va la olla. Le voy reconduciendo yo, si no le importa. Sí, por favor, se lo agradecería. No, se preocupe, yo lo voy reconduciendo. Usted me gustaría que con una cuestión concreta me bajara la pelota al suelo. ¿Quién decide que sean los FAFES las personas que sean las encargadas de gestionar la formación profesional? Esa es una magnífica pregunta. Continúa y no el personal funcionario. Verá, cuando yo me hago cargo del departamento, se va a dar una voz de alarma en la formación. Me conocen quien no ha podido obstruir que me nombren jefe de departamento. Soy riguroso e insisto, me leo todo y no firmo nada que no corresponda. Entonces, a mis técnicos, por principio, reconozco, pido perdón, pero es que estaba en mi obligación y competencia el hacer las correcciones pertinentes para que no salieran churros. Y digo churros para aprobar los planes de formación, en la que la inmensa mayoría se hicieron famosos. Y yo me río un poco de la comisión del 16, cuando abrumadoramente aquí trajeron expediente. Y yo pregunto, ¿y qué expediente? Si a mí, cuando yo dije que participaba, porque me nombraron jefe de comisión para traer los expedientes, cuando quise participar me dijeron, no, no, tú no. Y tuve que hacer un escrito diciendo que se me eximiese de todo tipo de responsabilidad, porque todos los expedientes iban manipulados. Todo. Sin excepción. Eran famosos mis garabatos rojos y lo puse a propósito para que cuando llegara, que yo creí que llegaba y llegó, supiéramos dónde estábamos. ¿Vale? Entonces, pues, claro, yo comprendo que la visión de un expediente por una persona que no está abezada difícilmente puede entrar en la intríngulis de por qué están así. Se nombró una comisión de ocho o nueve técnicos que los detrajeron del departamento para hacer la entrega y corrección de esos expedientes convenientemente revisados. No sé si contesto a su pregunta. No, pero yo de forma muy concreta. Sí. De forma muy concreta. Porque quizás usted me pueda dar un nombre. ¿Eh? Quizás a la respuesta vaya aparejado un nombre o varios, pero así de concreto, si usted me puede ayudarlo, me gustaría tenerlo. Creo que sí. ¿Quién decide que sean los FAFES los que lleven la formación continua en lugar de los funcionarios? ¿Quién es esa persona? Por orden jerárquico, se lo voy a decir. No recuerdo el nombre del director general, el jefe de servicio de formación Servicios Centrales, mi secretaria provincial, en este caso Isabel Quiles Domínguez y mi jefe de servicio, en el caso ya concreto de los FAFES, Carmen Gómez Laguillo, Pilar Galán y Daniel Fito García. Muchas gracias, ¿ves? Eso ayuda bastante. Ya le digo que yo le voy a dejar tiempo para que usted… Por favor, lo que usted crea. …cuente con forma que quiera, por eso le decía al principio que lo podía hacer con tranquilidad, no porque yo me queje de su vehemencia ni mucho menos, ¿no? De hecho, en fin… Pero recuerde una cosa, con todo el cariño y todo afecto, y voy a insistir hasta la saciedad, yo quiero que esto no se vuelva a repetir. Y se está volviendo a repetir, pero incrementado en mil. Usted ha dicho que era representante del PP. Lo soy. Pues lo lamento porque ahora me va usted a oír decir algo que quizás no le agrade. Sigo, sigo. Así igual no le… Pero si ha sido… Disculpe, señora Pérez, por favor. Ha sido el compareciente que le ha dicho siga. Está haciendo su… Por favor, por favor. Le he dicho que se lo diré. Ahí queda el desafío. No, no, ahí queda. No, que lo diga. Cuando crea oportuno y el interviniente me lo solicite. Señora, usted no está actuando. Ya está. Cuando usted no tenga prisa. Pues yo no tenemos nada que hacer. Vale. Vamos a poder, si nos dejan continuar. Yo, a la portavoz del Partido Socialista, yo no voy a entrar en cacareos si le digo una cosa muy fácil. Usted tiene su turno de intervención, usted hace lo que usted considera en su turno. Igual que yo, usted le ha dejado en su primer turno a hacer lo que considere, deje usted que yo en mi turno haga las preguntas que yo considere y que el señor Montes conteste a lo que yo le pregunte. Si yo estoy incómodo o quiero saber algo, ya lo haré yo. Entonces, le ruego que usted no lo haga por mí. Me veo en ocasión de decir que ya soy mayorcito para hacerlo. Bien, señor Montes, le decía también, ¿no?, una vez que ya ha aportado esos datos, que yo quería, efectivamente, que bajara usted el portal solo para contarlos. Decía usted… No, no, por mí ya están ganados. No, es que faltan datos. Ah, pues de los, de los, por por cierto. Porque la secuencia de la actuación de la OFAFER no es un año y desaparezco. No es un jefe de servicio y desaparezco, no, señor. No, no, lo sé, lo sé. No, no, me refiero. Pero es que hay más jefes de servicio que actúan en consecuencia. Si usted quiere aportar más… Hombre, sí, lo sé, porque no lo voy a decir. Venga, pues apórtelo. José Antonio Ponce Blandón. Carmen Gómez Laguillo. Pilar Galán. Pilar Galán. Le he dicho Carmen Gómez, ¿verdad? Y Daniel Fito. Y, además, añada ahí dos personajes de cierta ilustración, las dos secretarias provinciales. Una, Isabel Quiles Domínguez y otra, María de Nova. Por cierto, directora general de Deporte en la Consejería de Educación hoy. Gracias, señor presidente. Vale. Famosa. Perfecto. Usted decía hace un rato que había cursos dentro de la FAFE que o no se acababan o algunos ni siquiera se empezaban. Correcto. Y esto lo hilo directamente, por ejemplo, con lo que usted decía, ¿no? Fíjese usted, en 2011 la FAFE se extingue, que no se liquida, que esta mañana he visto como una confusión en la señora Díaz. Eso es otro tema. En la señora Díaz, una confusión ahí de fechas importante, ¿no? Entonces, como en el 2011 esto está extinguido, poco sentido tiene que tengamos un dinero ahí para disponer cuando usted bien dice… ¿Y quién lo da? Claro, correcto. Efectivamente, quién lo da, esa es una parte clara. Le puedo decir quién firma el BOJA. Pero yo iría más a lo concreto. ¿Usted sabría especificarme de forma concreta que usted recuerde algunos de esos cursos que teniendo detrás dinero público, que tenía por objeto sacar a los parados de Andalucía para introducirlos gracias a la formación en el mercado laboral… Los que usted quiera. …para poder ser a la postre productivos en este sentido, a nivel laboral. ¿Usted recuerda cursos que con ese dinero público no se acabaron y quizás se certificaron? No lo sé, pregunto. Sí, sí, se certificaron. ¿Usted podría decirnos algunos? No, algunos. ¿Alguno que recuerde, algún ejemplo? Es que usted tendría que coger una lista y ponerse aquí hasta mañana. Vamos a ver. Hasta que se agote el tiempo. Empecemos. Empecemos. Año de creación de la FAFE. 2003. 26 cursos que dice que se realizaron, pero mi departamento no tuvo nunca conocimiento de la existencia de los mismos. Pongo usted un ejemplo, si es tan amable, si se acuerda. Es que fue un bloque… Yo tengo aquí los números de expedientes, pero es que no sé ahora si lo voy a encontrar. Luego, si usted quiere, me lo… Si se puede y quiere, usted me lo facilita. Escúcheme, es que no hay otro. Expediente FAFE, programación 2003. 26 cursos. Por cierto, pasado el tiempo, en tiempos de la llamada Aurora Cosano, por H o por B, hubo necesidad de que ciertas personas que dicen haber realizado ese curso tuvieran el diploma de ese curso. Que no lo tenía nadie, nada más que quien asistió. Yo le dije que no le podía otorgar el diploma. ¿Por qué? Pues porque tenía conocimiento de su no existencia. O por lo menos el departamento no había abogado en su desarrollo de ningún tipo. Y todo lo que no reza, grabado y controlado por el departamento, no se otorga. Comprenderá cuál es la batalla desde que se creó jefo hasta que me jubilo. Separarme de jefo y separarme del control de los cursos. Esa es la batalla. Y especialmente en los FAFE. ¿Qué cree usted que se pretendía y quién lo pretendía para que hubiera esa insistencia en sacar los cursos para adelante que no se terminaban o que no se asistían según su criterio? Muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a ver. Plantéese cómo se hacen las programaciones. Se hace una convocatoria o se hace una encomienda. Y en aquel entonces se daba por adelantado el 75%. Tela, ¿eh? En 250 cursos, tela. Y por cada programación, 2009 y 2010, superaron los 250. Sí, parece que es tela, sí. Y aparte de… Y el 30% a justificar. Todo aquello que colase, que no había sido controlado y pito y flauta, ¿por qué se cree que jugaban conmigo a quitarme el control de jefo? Porque en cada batallita de esas entraba una porra. Bien. Aparte de todo esto que me comenta, usted sabrá y lo conocerá, porque además veo que tiene profundo conocimiento, de todo lo que ha rodeado a la FAFE en cuanto a… No solo a los cursos de formación, no solo a lo más vox populi que se ha podido ver en prensa con el tema de las tarjetas. Mire, me pedía… Perdóneme que le interrumpa. Sí. Me pedía un número, ¿no? Un expediente, por ejemplo. Uno, por ejemplo. Por ejemplo, 98-2009-N1-41909. Vale, vale. ¿Quieres más? No, 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 suficiente. Entonces, yo le venía contando que, aparte de todo esto, que efectivamente ya usted ha dado su valoración y a mí me sirve, alrededor de la FAFE sobrevolaban otra serie de cuestiones, como usted bien conoce, como puedan ser, aparte de las famosas… El famoso hecho de las tarjetas VLAG, gastado en prostíbulos y demás. Usted sabe que había otras cuestiones detrás de la FAFE de las que yo quisiera, si usted brevemente me podría relatar al respecto. Por ejemplo, cuestiones de intrusismo, de nepotismo, de enchufismo y cuestiones relativas a este tipo. Si usted podría matizar o concretar. Claro. ¿Sabe qué porcentaje de FAFE constituía en la dirección general? ¿Sabe cuánto, y menos más que se abortó porque se extinguió, no?, en la delegación, entre un 10 y un 20 por ciento, con intención de ir creciendo prácticamente? La pregunta del millón, que yo me hago reiteradamente, es, oiga, y siendo una entidad privada pública o pública-privada, ¿para qué la crearon? Pues para trincar dinero y para meter a todo aquel que sobraba. Pues queda claro, tan claro que yo lo dejo aquí. Quiero decir que muchas gracias. Si quiere más números de expedientes, los que quiera. No, 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 yo, vamos, usted ya me ha dado aquí material. Muchas gracias. Yo, sencillamente decirle que le agradezco mucho, que vuelvo a lamentar todo el proceso por el que usted profesionalmente ha tenido que pasar a causa de, en su vida, me refiero, funcionaría, a la causa de toda esta cuestión. Y lo que recoge la sentencia esa que usted ha dicho en 2012, que está ahí, que es real, y que habla de estos hechos, que son lamentables, que le digo que si usted tiene alguna documentación que usted desea aportar a mi grupo, lo pueda hacer con absoluta libertad, estaremos encantados. Y que de verdad decirle que, o si no quiere darla, me puede decir usted dónde cogerla, ¿no? La cuestión es que es mano tendida y muchas gracias. Es demasiado generoso lo que usted me ofrece y no sabría cómo corresponderle. A todos le digo que sí, pero también querría dejar aquí, para algunas voces que no entienden, porque creen que a ellos no les va a tocar nunca, por ejemplo, el tema de si a ellos les hubiera tocado el sufrimiento que yo he padecido 20 años, ¿qué opinarían? Si le hubiera tocado, porque a mí me ha costado mi familia, pues como que no tiene importancia, ¿verdad? Y que yo he perdido a mis cuatro hijos, eso no tiene importancia, claro, no tiene importancia. Pero estamos hablando que tanto en la escala económica, en la escala de formación, humanidad, se habla de personas con sentimientos y problemas. La cantidad de irregularidades de los cursos de la FAFE no tiene nombre. ¿Y sabe cómo se resolvía? Cuando yo le ponía una incidencia y le emitía un informe a mi jefe, no me volvía una respuesta. Lo arreglaba la Elena Osnillo, por detrás. ¿Me entienden? Claro, yo era persona non grata. Pero vamos, que los sentimientos a esto que llaman Gobierno PSOE y ahora, lamento después darle una explicación a lo que he dejado pendiente, pues no se dan cuenta que se juegan con sentimientos y, sobre todo, con personas. Con personas. Y que ustedes están ahí porque representan a un colectivo que se llama Sociedad Andaluza. Coñín. Perdón. Muchas gracias, señor Domínguez. Tiene turno… Ha terminado, ¿verdad? Ha terminado el señor Domínguez. Tiene el primer turno de intervención el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y tiene la palabra el señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montes, siento mucho por lo que ha pasado a usted. O sea, usted ha sufrido un acoso laboral de manual, pero excesivo y brutal. No es la primera persona que, desgraciadamente, ha pasado por aquí y ha narrado la persecución que ha tenido por parte de la familia socialista una vez que denuncia irregularidades y una vez que tira de la manta de estas irregularidades que este Partido Socialista durante aquellos años… Perdónenme que le haga un inciso, porque es que no puedo. Son una serie de acontecimientos que se superponen. Lo mismo que hizo aquel, el Gobierno, hoy, ese mal llamado del cambio, lo está haciendo, pero multiplicado por cien. Por cien. Aprendido de aquello. Porque cuando yo les determino, y perdónenme que le he interrumpido, cuando yo le doy una explicación, detrás hay lo que no está escrito. Amontonado así, para que no se vea nada, para que no salga nada. Incluso la justicia. Lógico decir, aquí también la justicia está… ¿Qué quiere que le diga? La injusticia está por todas partes. Está claro que con usted se ha cometido una injusticia, señor Montes. Pero hay muchos casos exactamente igual. Incluso me atrevería a decir que peor hoy. Sí, sí. Bueno, la señora Rofa estuvo aquí también, contó su experiencia y la verdad es que, bueno, es la misma… Lo mío se queda en pañales con lo que hay por ahí. Modu operandi de que, como digo, tenía la familia socialista de tratar a la gente que no… Pero fíjese, fíjese, ante ese atropello y esas tropelías, por no decir vejación y todos los adjetivos que le quito yo al juez, resulta de que cada vez que alguien lo comete, le suben de puesto. ¿Cómo que no voy yo a decir aquí los nombres de cada uno de los interfectos? Pues claro que sí. Hay derecho y obligación a decir quién va cometiendo todas esas tropelías, Dios mío. Por mi parte… Ya está bien. Señor Montes, por mi parte… Fulanito. No, el fulanito no hay que decir el nombre. Pues claro que sí. Doña Carmen Gómez Laguillo. Por mi parte… Una sinvergüenza. Señor Montes, puede usted decir todos los nombres que usted quiera. Yo le quiero hacer un par de preguntas, porque lo ha dicho usted. Y por un programa que ha dicho el CSA, que si usted contara tal y cual, ¿tiene usted todo el tiempo que quiera para explicar las irregularidades que tenía con ese programa y explicando un poco eso? Hombre, a ver si yo soy capaz de darle satisfacción. Vamos a ver. Bueno, jefó en su nacimiento, que se le dio a una empresa externa, pues hizo lo que pudo la empresa y como quien era la receptora no sabía lo que ni siquiera había encargado, pues a fuerza de sufrimiento de todos los técnicos y del jefe de departamento en aquel entonces, fue limándose asperezas de cómo funcionaba jefó. Pero llegó un punto en que se veía que era insuficiente y había un técnico cualificado llamado Alejandro Amores, que trató con éxito de mejorar aquello. Y entonces hizo un puente y derivó toda la base de datos a un programa consultivo y de gestión muy ágil, muy operativo y tremendamente informativo en el tiempo y en el presente, que con envidia el resto de las siete provincias clamaban cuando nosotros le decíamos lo que teníamos. El CSA, cuando yo entro como jefe de departamento, no iban a decir, ahora ya no, ahora sí. Empiezan a tapar todas las curiosidades interesantes que, cara a un futuro inmediato, alguien pudiera sucederle. ¿A quién? Al PSOE. Colectivo de Administración local, colectivo sensible, colectivo todo organizado. Y todo eso está ahí. Y, además, curiosamente, ustedes… ¿En qué consisten esas curiosidades? ¿En qué consistía lo que usted quiere decir? ¿Qué hacían con el CSA? Pues, por ejemplo… Un ejemplo. Sí, no, se lo voy a servir. Se lo voy a servir si yo… Verá, yo con aquella plataforma, yo con aquella plataforma, yo podía organizar toda la Administración pública, local. Y aquello era un regaero. Por eso se compran muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo, que era lo que le iba a mostrar, yo tengo una selección del año 2000 a 2006. Ya lo quisiera, ya lo quisiera, ¿eh? Ya lo quisiera, porque retrata quién, cómo, de qué manera. Pero después surgió, después de esta etapa, surge otra más interesante. Y era MRTVA, televisiones locales, gaspazarrías, para dominar todo el tema local. Y ya con eso acabamos, ¿vale? Aquí vienen todas, toditas, desde 2000 a 2006, todo. Esta era una información concreta. ¿Quién había recibido? Pero me parece a mí que cada pantalla de consulta era completa, que también tengo fotografías para lo que pudiera prever. ¿Pero quién había recibido qué? ¿Eh? ¿Binero para cursos? Hombre, claro, claro. Para ir contentando a este que se ha incomodado, para este que no recibió suficiente, para este que… Claro. Los colectivos sensibles, también. Esto que llaman Faisen, que el otro día por azar puse la tele y estaban después de los presupuestos, en que el consejero hablaba maravillas de Faisen. Una mierda, pinchar un paro. Todas las grandes fundaciones, entidades, todas están a lo que están. ¿Más claro el agua? Más claro el agua. Y todo eso se controlaba con el CSA. ¿Eh? Hombre, claro, claro. Entonces, primero me quitaron unos bloques, después me quitaron otros bloques. Y después me quitaron que ya no podía abordar. Y, por lo tanto, esa información exquisita, salvo uno previsor que conquistó algunos pantallazos y los CSA, todo, todo, cuando usted los quiera ver, ¿vale? Bueno, se apagó. Eso está en el servidor. Y ustedes, como diputados, pueden reclamar, darle a la maquinita y recuperar toda esa información. Usted también ha comentado que había mucha manipulación de expedientes. Mucho. Presidente, ¿me podría explicar en qué consistía esa manipulación de esos expedientes y cómo eran esas irregularidades de esos expedientes y con qué fin se manipulaban? ¡Fu! No, es que me pide usted. Es que… Presidente, hasta pasar mañana tenemos tiempo, ¿no? Sí. Ah, vale. El fin de la manipulación. Vamos a empezar por lo más notorio y, además, como curioso, porque estamos… Yo hice el curso avanzado de Gáster, para poder salir airoso de ciertas situaciones. Le voy a contar una que duró tres años. Autor, Daniel Fito García. Autor práctico, Alejandro Amores. Causa. Cada estamento, cada estamento a un nivel determinado tenía unas autorizaciones de visualización y de gestión. Por ejemplo, yo validaba todas las listas, yo validaba todas las fichas técnicas y, en concreto, este señor, Daniel Fito García, un día se presenta un expediente de comisiones obreras, el 480. No se me puede olvidar por lo que ahora diré. Y, entonces, resulta de que ideó y duró tres años y todo el sistema informático de la delegación de educación puede decir y ratificar lo que yo le voy a decir. Se inventaron, era esencial saber… O sea, yo obtenía una lista, es una foto fija inamovible, y en la norma se contemplaba que hasta los tres días podía uno presentar alegaciones de disconformidad o incidencia. El enjuague significaba que este señor, que tenía con cierta frecuencia la validación de esas listas porque era frecuente, eso entra dentro de la casuística de las listas que se programaban, pues, unas veces tenía razón el recurrente y otras no. No, ¿por qué? Pues, porque las hacía fuera de fecha. Bueno, pues, se inventaron que cuando yo abriese la ficha se alterase la foto fija que de por sí existía. De tal manera que yo no tenía ya seguridad ni viabilidad para otorgar validez a las listas que, equivocada o con acierto, sacaban mis técnicos. Y menos si las sacaba el jefe de servicio. Y eso duró hasta el 2014. Está denunciado por activa, por pasiva, ante el director general y ante el vice. ¿Y eso con qué fin? ¿Eh? ¿Con qué fin tenía eso? Pues, alterar y que yo me equivocase. No dando credibilidad a lo que yo podía validar. Por ejemplo, se saca una lista y fulanito no lo quieren meter, pero lo meten y yo lo detecto. Pero cuando yo le voy a dar la lista se me ha cambiado de fecha. Ya no puedo actuar. ¿Pero la lista de participantes en algún curso? Claro, claro. O al contrario. Eso es la cabeza pensante de don Daniel Fito García y Alejandro Amores, que fue el que ejecutó la…. Está denunciado en todos sitios. Denunciado en todos sitios. ¿Para poder meter a la gente que ellos quisieran en los cursos? ¿Eh? ¿Para poder meter a la gente que ellos quisieran en los cursos? No sé si quisieran o no, pero allí había gato encerrado. ¿Y usted piensa que ha habido cursos que se han dado las subvenciones que no se realizaron? Hombre, muchísimos. No, no, no algunos. Muchísimos. Y además otros cursos que teniendo en su programación cien horas aparecían con quinientas. ¿Sabe esto cómo es, verdad? ¿Sabe usted de empresas de gente afín al Partido Socialista que se le otorgaran cursos de formación? ¿Un antiguo consejero, el señor Ángel Ojeda, por ejemplo? Todos los ayuntamientos, vaya por ahí. Después, todos sus congéneres, todos sus congéneres. Por ejemplo, el que más destaca, por ejemplo, Prescal. Casi nada. ¿Vale? Otra fundación. Fundación para el progreso de Andalucía. ¿Le cuento la anécdota de este? Por supuesto. ¿Eh? Un año, venía de años atrás recogiendo cursos. La anécdota es que se me presenta un chico y me dice, yo soy el coordinador de esta entidad. Ah, muy bien. ¿Cuántos cursos tiene? Cuatro. Vale. ¿Cuáles? Fulanito, fulanito. Y digo, pero es que Menganito y Sutanito no está en la lista oficial del catálogo. Eso no era problema, porque se podía complementar con un proyecto formativo elevado bien a la delegación o a servicios centrales. Como venía con un 98, eran servicios centrales. Y entonces llamo yo a la dirección general y se me pone un personaje. ¿Vale? Y entonces a este personaje le digo, oye, por favor, mira el expediente número tal. Por favor, mira a ver qué proyecto formativo tiene y me lo envía para saber qué hacer, qué decir y qué exigir. Bueno, te lo mando. A la semana volví a llamar y se puso una chica muy… y le digo, oiga, le pedí a don fulano de tal que me mandase el proyecto formativo. Es que usted no se fía de lo que la entidad tiene y tal. Digo, es que la entidad no me ha dado ni los buenos días, por favor. Y, como tengo que ir a hacer la visita técnica previa, pues me agradaría saber de qué va el curso y en qué consiste, cuántas horas tiene y en qué aplicación presupuestaria se consuma. Disculpa, un momento. Me está preguntando la hora, señora Pérez, y ya me cansa un poco esta situación, haciendo así todo el rato. 14,25. Quedan… Yo sé que a usted esto se le hace muy largo, pero… Yo me levanté a las 5 de la mañana y ¿qué hacemos? Joder, esto es increíble. Estamos trabajando en la investigación de las irregularidades de la FAFE. Yo comprendo que no hay sentido de querer aclarar nada. Es que siempre me pasa igual. Siempre me pasa igual. Señor Monte, nosotros aquí tenemos ganas de investigar y de seguir trabajando. Y yo de darle gloria bendita, porque se lo puedo dar. Tiene usted la palabra. Continúe, por favor, señor Monte. Al Partido Socialista no le interesa y, por lo tanto, si no le interesa es porque está contando usted algo interesante. Así que continúe, por favor. Perdón, presidente. Ya que nombra el Partido Socialista no le interesa la comisión. No interrumpa, señora Pérez, no interrumpa. Entonces, yo le contesto. Yo le contesto. No, estoy dirigiéndome a usted. Vamos a escuchar. No, solamente, señor presidente, una apreciación. Le rogaría al portavoz del ciudadano, que lo suele hacer con frecuencia, que no hable en nombre del Partido Socialista. Ya el Partido Socialista habla en su propio nombre y que no vuelva a hacer más alusiones referido a los compañeros ni las familias socialistas, porque nada tiene que ver el Partido Socialista con esta comparecencia. Gracias. Yo me voy a mi casa ahora mismo porque no se vaya usted, señor Montes. Señor Montes, no se vaya usted. Mirá, aquí lo que quieren es que no esté. No, está claro. Pero. Como que es. Hombre, ves, vienen unos llaves, historios, aquí a decir tres verdades y resulta que es que hasta le molestan. Claro, lógicamente. No se preocupe. La verdad siempre duele. No se preocupe que eso es un habitual, pero no se preocupe que el señor Sánchez prosigue con su pregunta y usted puede contestar lo que considere. Sí, sí, déle al micrófono, por favor. Me retrate, por favor. Es que todas estas interrupciones quiebran el hilo del tema, que es lo que pretenden. Ah, bueno, perdón, sí, le estaba explicando la segunda parte. Entonces, cuando yo llamo, me dicen, bueno, ¿usted qué pasa? ¿Que no se cree lo que le dice la entidad? Y digo, no, porque yo tengo que tener proyectos formativos para decir, si tengo que exigir que tengan bata, que tengan una pipeta porque va de laboratorio o porque tengan un trastor porque van a labrar un asa de tierra. Y me dice, le voy a mandar, le voy a mandar lo que tengo. Y, efectivamente, en este caso me lo mandaron. ¿Y sabe que me mandaron? Nombre, apellido del representante de la entidad, la dirección de la entidad y el número de cuentas. Un proyecto formativo muy, muy interesante. Conciso, ¿verdad? Pero muy interesante porque abocado a que metieran el dinero en la cuenta y a Dios muy buena. Aquí íbamos a perder más el tiempo, ¿no? Si para era para eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Creo que lo hizo, al final, en Granada o en Almería, por aquello de progreso en Andalucía. Entonces, señor Montes, lo que usted fue testigo, básicamente, de toda la mierda. ¿Uso fantasma para enriquecer a ciertas entidades ligadas al Partido Socialista? Pero no solamente en ese aspecto, no. No solamente en ese aspecto, porque la responsabilidad de por qué eso ocurría, básicamente, lo tiene la propia Junta, la Consejería, la Dirección General. ¿Por qué? Porque eran los que, ¿cómo le diría yo?, potenciaban esa situación. Por supuesto. Verán, mire, por términos medios, le voy a dar un dato que le va a hacer reflexionar y, sobre todo, coger un promedio. Un técnico bien intencionado y compuesto entre 50 y 60 cursos. 60 ya quizás le viniera un poco largo, ¿no? Pero, ¿usted qué me dice cuando un técnico tiene 217 cursos? ¿A que no? Imposible. Pero, además, le voy a decir otra cosa. Curiosamente, estos cursos, que tienen carácter preferencial para las entidades ejecutoras, como son para desempleados, en el caso que estamos hablando, no olvidemos también los de continua, ¿eh?, que eran 7.000 y pico de cursos. Pues, resulta de que, en vez de darlo, porque los parados por la mañana tienen mucho que hacer, ¿a que sí?, hacer economía sumergida. Pues, entonces, todos se planificaban por la tarde o una gran mayoría por la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Pues, los técnicos desarrollaban su actividad normal por la mañana de 8 a 3. y después la inmensa mayoría salía a controlar o a gestionar los cursos por la tarde-noche. ¿Y eso qué generaba? Aparentemente, nada, con nada se hace el control. Pero, ¿usted sabe el concepto de horas extraordinarias, lo que eso significa? ¿No? Pues, yo se lo digo. Esta mañana ha estado aquí un señor de UGT. Dios lo coja confesado. Dios lo coja confesado. Dios lo coja confesado. Pero, bueno, como no había nadie, ¿verdad?, pues, ya está. Entonces, laboralmente, me parece que son 70 o 80 horas al año extra las que pueden realizar. 80, sí. Si yo le digo que mis técnicos estaban en las 600 horas y le digo que mis técnicos, el que más trabajaba eran siete meses al año y el que menos cinco, ¿por qué? No porque hicieran nada raro, sino que, como cotejaban y trabajaban por la tarde, generaban tal cúmulo de horas que, acumuladas, generaban esto. Desde el punto de vista sindical, tela, ¿vale?, tela, porque hay que verla de… Oiga, que cuando yo empecé y asumí el control, tenía cuarenta y tantos técnicos y acabé sin ninguno en el año 13 y 14. Y se me prohibía a mí, personalmente, asistir a controlar los cursos. ¿A la Junta le interesaban algo los cursos? Una mierda. Una mierda, me echaron un palo, hablando en clara. Mira, para que hagas cuenta, en algo que duele ya, vamos a pasar que si se hizo o no se hizo, se dio personas que tenían derecho a tener los diplomas dados. ¿Sabes cuántos diplomas tenía yo acumulados allí esperando? De los cursos, 40.000. Y de la formación, otra, de los certificados de profesionalidad, me parece que 100.000 euros por año. Esta gente no podía hacer valer sus derechos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no se les daba el certificado. ¿Y entonces considera usted, entonces, que esa gente es que no… Ni siquiera asistió a los cursos. Y además, cagaitos de miedo, porque yo les decía, hombre, está en tu derecho de exigir diploma. Manifestaros delante de mi jefe, manifestaros delante del secretario o del delegado. Cagaitos de miedo, ninguno. Lo mismo que las entidades. Es que no me pagan. Manifiéstate, está en tu derecho. Entonces, me decía, hombre, es que lo incita. Pero bueno, es que un ciudadano que ha hecho un curso tiene derecho a su diploma, ¿no? O seis años después. Y no hablemos ya de los agentes sociales. Que antes usted me preguntaba, los agentes sociales, eso ya es para… Mejor no hablar. Eso es mejor no hablar. ¿No? Sí, señor Montes. Mire, por lo que usted está contando, la verdad es que… Va a poner los pelos de punta. La conclusión que se puede sacar, más directa, es que la gestión del Gobierno socialista en aquellos años, para lo que utilizaban los fondos de los cursos de formación, era para la compra de votos y para el enriquecimiento de algunos… Ni más, ni menos. Básicamente. Ni menos. Esa es la conclusión que se puede sacar. Está claro. Para comprar votos y enriquecer a ciertos… Y usted sabe ahora que, lástima, esperaré a que venga el del PP para hacer el comentario pertinente. Es que lo que estamos hablando se queda en aguas de borraja, con lo que voy a expresar, que va a pasar, ya está pasando con el PP y, tristemente, con su partido. Y, bueno, pues la gente no es tonta. Y, bueno, ahora lo contaré cuando esté este señor y usted dé lo que se dice. Mire, le voy a simplificar una pregunta solo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y recientemente han nombrado a un señor juez como presidente del órgano. Yo, en la parte que le pueda corresponder, no, usted me sabrá disculpar, pero si digo la verdad, lo siento, con todo el respeto del mundo. El señor Marín sale un día y dice que don fulano de tal, juez de no sé qué. Yo entiendo, entendería que para todo el mundo para jefe no sirve, vaya eso por delante. Y para ocupar ciertos puestos hay que hacer un filtrado, hay que hacer un barrido para ver la idoneidad o incompatibilidades que tiene el personaje que se va a elegir. Porque el señor elegido, señor Puyol, pues tiene que guardar muchas vergüenzas, muchísimas. Y concretamente, concretamente, permítame, para no dejar la palabra vacía, le voy a dar el nombre de un personaje que sueña todos los días con él, si le puede meter un cuchillo o una faca. Entonces, si hay una persona que en su actuación anterior como juez ha metido la pata de esa magnitud, usted, mire, se llama Miguel Andelo. Este señor está en caza y captura, está pendiente de un trasplante de riñón terminal, no sé si llegará antes la detención o el trasplante. Y es una actuación del que hoy se supone, presidente de la oficina antifraude, vejatoria en grado enésimo. ¿Usted qué cree que opinamos los que denunciamos? ¿Otro sinvergüenza más? No. Bueno, entonces, perdóneme, la oficina antifraude tiene que ser una persona exquisita, que no tenga parangón ni borrón, ni siquiera su puesto, para ejercer dignamente y tener la confianza de las personas que vienen como yo o como mi amigo Miguel, tienen hartos de coles, que lo único que tienen ganas es de tirarse a la piscina, pero no a la piscina que quisiéramos con agua, sino a otra cosa peor. Pues muy bien, señor Montes, se ha acabado mi tiempo y el próximo turno te hará. Con mucho gusto. Ah, una cosa a usted y antes y a todos en general. Lo que yo tengo es de ustedes, que ustedes sepan pedírmelo. Incluso lo que yo tengo también, pues, si no lo pierden, si no lo pierden, si no lo pierden, pues, verá, es que esto de esconder cosas se le da muy bien, porque como tienen después la patria potestada, es decir, no me hallo, no me encuentro. Mire, esto, ¿ves? Dos estantes llenos de libros de registro. Son los libros de registro de mi departamento. ¿Dónde están? No es uno como el expediente del laboratorio, que se lo podía llevar a su casa o metérselo entre las piernas. No. Estos son dos estantes completos. ¿Verdad? Se ven bien. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? Porque comprenderá que metérselo debajo del brazo como que no. Pues, nada, aquí están, aquí está la prueba. No se ha perdido ni un documento. Pero, hombre, si pudiéramos tener aquí un vídeo en el cual yo le proyectase las barbaridades, otro, esto no existe. Dicen, dicen, pero aquí está la prueba que sí. Cuando no, todo desaparece. Incluso incurriendo en lo más grave que ha sucedido en mi trato vejatorio. De que porque una señora se sintiese incómoda de lo que ella pretendía hacer conmigo, un expediente disciplinario que me iba a destruir, resulta que como era que no, tuvo oculto un expediente de diez años. Y después resulta que yo soy inocente. ¿Qué le cargamos a estas señoras? ¿Qué le decimos? Porque cuando yo la veo por la calle, que le mantengo la mirada y tiene que agachar la cabeza, es poco. Eso la Junta, la Junta, me da igual PSOE que PP, me da igual. Pero, bueno, ¿qué política de humanidad y de gestión de recursos humanos ponen? Lo de la FAFE. Lo de la FAFE es de campeonato. Vamos a ver. La FAFE, 2011, desaparece. ¿Dónde está el informe de la intervención delegada de traspaso? ¿Dónde está? Ustedes no preguntan, pero es que eso es preceptivo. Donde califica a todos los miembros del ente que se va a subrobar. Y, además, los califica según tipo de contrato. Y hay otro epígrafe que esta mañana yo decía, Dios mío, no puede ser que este señor de UGT diga lo que está diciendo. Mire, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia hay doctrina, más que de sobra, sobre la necesidad de dos puntos. Esencial. Nadie podrá ser subrogado, pero eso no de la ley de ayer, de tiempo A, que no se equipare a lo que cobran los funcionarios y personal laboral. Principio número uno de la función pública. No absorberá a nadie que no cobre. ¿Cómo usted puede imaginar que un EFE de servicio antes de la FAFE puede cobrar 9.000 euros? Pero bueno, pero bueno. Segundo epígrafe. Lo más cerca que tenemos es la sentencia 2560 barra 17 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero en el Tribunal Supremo hay doctrina. Toda entidad que se subrogue, se subrogará al convenio de la entidad receptora. ¿Sabe cuántos convenios tiene el SAE? ¿Cuántos? Catorce. ¿Sabe lo que dice el SAE con respecto a FAFE? Según conveniencia y demanda del órgano o persona que reclame algo. Y lo tengo por escrito. Unas veces el primer convenio y otras veces el segundo convenio. Con un común denominador. La FAFE, no sé si pidió los informes preceptivos para emitir esos informes, esos convenios. Porque el principio base de toda intervención delegada es que cuando un convenio incrementa, tiene que estar controlado por la intervención de Hacienda. Se hizo, no se hizo. Entonces, fíjese, por dos puntos, cobran mucho más que los funcionarios y laborales. Y por otro lado, desde el año 2011, ahora son diez años, ¿verdad? No ha habido tiempo para pasar como es lógico. Pues claro que hay controversión de dos personas, que está una aquí y otra aquí. Esa cobra, por tener los brazos cruzados, ocho mil euros. Y yo, por estar aquí de puta mierda, cobro dos mil. Como no me lo voy a comer. Señor Montes, vamos a proceder al interrogatorio del Grupo Parlamentario Vox, si le parece. Tiene para ello la palabra, por tiempo de veinticinco minutos, la señora Mulas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Montes, no sabe cuánto le agradezco su intervención. Bueno. No se lo pueden imaginar. Que haya alguien valiente. Ojalá que ustedes contaran con muchas horas y yo, palabrita en niño Jesús, me quedo aquí, hasta hago cabaña por la noche. Que haya alguien valiente, que haya podido hablar como habla usted hoy. Siento mucho el sufrimiento que ha podido pasar, porque si no, no tendría ese auto de protección que todavía está en vigor, pese a quien le pese. Pero, por supuesto… Sí, a mucho que duele a la gente, sí. Sí, pero, por supuesto, realmente le agradezco muchísimo que esté aquí, porque está demostrando con sus palabras su sufrimiento y su valentía a la vez. A ver, yo le voy a hacer algunas preguntas que creo que todavía no han quedado suficientemente claras, pero si hay algo que usted quiere manifestar, además de lo que le pregunte, yo también le ofrezco libertad para ello. A ver, señor Montes, ¿usted por qué cree que se creó la FAFE en el año 2003? Y rogaría que la señora Pérez se callara la boca ya de una vez, porque el rumrum estorba muchísimo. Pero yo la extiendo no solamente a la FAFE. Por favor, señor Montes, es que con la señora Pérez aquí charlando al lado es que no lo escucho bien. Me gustaría, señor presidente, que le hiciera callar la boca un ratito. Señora Mulas, perdone, ni estoy charlando al lado de usted ni nadie me tiene que cerrar la boca. Creo que no es propio de una parlamentaria ese tipo de comentarios. Y le pido amparo, presidente. Yo también se lo pido, señor presidente. Totalmente en silencio, le pido amparo. Por favor, y ese tipo de expresiones de tapar la boca, cerrar la boca, no son propias de una compañera parlamentaria. Lo que le he dicho es que se calle la boca, no tapar la boca. Bueno, tanto el compareciente como la diputada me están diciendo que usted está interrumpiendo. Pero, por lo tanto, le pido que no… Pues, señor presidente, entonces ejerza usted como presidente y llámeme al orden si lo veo oportuno. Pero, por favor, se abstenga al resto de compañeros de hacer ningún tipo de comentario y menos de carácter peyorativo hacia mí. No creo que lo haya hecho en ese… Bueno, pues para eso está usted, señor presidente. Usted no tiene que hacer ninguna valoración ningún otro parlamentario. Bueno, señor presidente, gracias. Pues aplíquese el cuento, señora Pérez. Pues aplíquese el cuento. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montes, ¿para qué cree usted que se creó la FAF? Hombre, pues, yo he dicho que pertenezco a la Administración pública desde 1970. Algo he visto, ¿verdad? Sí. Y cuando yo llego en el 82 a la comunidad autónoma andaluza, lo primero que hizo la comunidad es celebrar un concurso de traslado. Como premisa de máxima puntuación es no tener ni idea al puesto que se iba uno. Toma ya, ¿vale? Punto. Pero, contestando directamente a su pregunta, yo he ocupado muchos puestos a lo largo de estos años, unos con más aciertos, otros con menos aciertos, siempre problemáticos. Y cuando se dice la palabra problemáticos significa numerosas irregularidades. ¿A su pregunta concreta? Pues, está claro. La Administración pública en sí, antes de las comunidades autónomas, se regían por la ley de contratación y por la ley de procedimientos administrativos. Eso no cabe duda de que hacía muchas limitaciones y limitaba en el tiempo muchas actuaciones y había que restringirse a lo que la norma establecía. Pero llegan las comunidades, concretamente en Andalucía, y entonces el corsé es insufrible. Y le dan al coco cómo solvallar el control de la Administración. Y aparecen los chiringuitos. Cada consejería tiene uno, dos, tres. Yo antes estaba en Agricultura. Incluso hay chiringuitos que se tuvieron que cerrar porque hacían incluso competencia a la empresa privada. Y la empresa privada los llevó a juicio. Y, claro, pues tuvieron que cambiar no solamente de contenido y funciones, sino también de nombre. Y, ¿qué era lo que…? ¿Por qué? Pues, muy fácil. Solvallar los controles y manejar con soltura lo económico y los recursos humanos. Y, en ese sentido, pues, está todo dicho. Fíjese que, bien pasado el tiempo, no más, creo, de diez años, llegó el gasto de los chiringuitos de la agencia o de lo que quieran, a superar los diez mil millones. Y es por primera vez que surge en el Parlamento la inquietud de decir, ¿hasta dónde hemos llegado en el gasto? Esto hay que intervenirlo porque, si no, por aquí se desangra el tema. Y hubo que intervenir porque el gasto era desmesurado y, la mayoría de las veces, injustificado, duplicándose o triplicándose a veces las funciones de los que estábamos dentro de la Junta de Andalucía, como funcionarios laborales de distinto tipo, a lo que se hacía fuera. Entonces, ¿podemos decir que la FAF era el ente instrumental del Servicio Andaluz de Empleo? Por ejemplo, era el único que faltaba, que no tenía ente. Ajá. Vale. ¿Todo esto que usted ha contado? Bueno, he contado el 1%. Bueno, lo que ha contado hasta ahora se estaba realizando durante el mandato de Susana Díaz, ¿no?, de la presidenta de la Junta de Andalucía, ¿no? En un 98%, sí. ¿Y ella, usted cree que era conocedora de todo esto? Hombre, espera. Que ha dicho esta mañana que no. Estamos hablando de muchos miles de millones, ¿eh?, entiéndame. Sí, sí. Usted mide quién estaba en Hacienda y quién componía el Gobierno. Y después usted me lo dice. A ver, usted ha hablado de los programas informáticos que manejaba el personal de la FAF. Sin tener potestad. Sin tener potestad. Los empleados de la FAF eran empleados… Empleados… Eran omnipotentes. 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 Polivalentes. Eran de todo. Sabían de todo y en todo se metían. Pero no eran empleados públicos, ¿no? ¿Eh? No eran empleados públicos. Bueno, usted ha empezado diciendo, no sé si esta mañana o esto, pero le leo en que la propia resolución de protocolo de… Efectivamente. Esto dice que no son empleados públicos. Claro, verá. Yo comprendo que la sociedad andaluza es un poquillo… somos un poquillo retrasados. Yo el primero. Pero, hombre, si a usted yo le pago, ¿quién es su empresa? Seré yo, ¿no? Pues, nombre que me ponga. Pues, aquí dice literal. Literal dice que no son empleados públicos. Efectivamente. Y que hay que diferenciarlos porque no se pueden mezclar. Entonces, al no tener… Y le ponen un epígrafe para diferenciarlos del resto. Que no se cumple. O sea, al no tener esa potestad administrativa porque no son empleados públicos… Pues, fíjese, haciendo alusión a esto que usted me va a indicar, esta Elena Hornillo, resulta que a ella le dieron la potestad que yo tenía para controlar mi departamento. Y yo no podía acceder. Y, además, cuando me dejaron acceder, mi asunción de plataforma no estaba actualizada y mis decisiones eran erróneas. Sí, pero déjeme que le haga la pregunta, que no he terminado de hacerle la pregunta. Yo lo que quería preguntarle era que, como consecuencia de que estas personas no eran empleados públicos y no tenían potestad administrativa, no podían resolver recursos, no podían llevar a cabo gestiones en las subvenciones públicas… Eso es lo que dice la norma. Eso es lo que dice la norma y la sentencia. No podían tener claves en la base de datos del personal, de las personas que estaban inscritas en la lista de los desempleados, etcétera. Entonces, realmente, si se hubiera cumplido la norma, estas personas… Es que no existía entonces la FAF. Pero déjeme que le pregunte. Si se hubiera cumplido la norma, estas personas no hubieran tenido función ninguna, ¿no? O, aun así, no las tenían. Antes no sé quién ha sacado el tema de la prevalencia de las personas de la FAF en la dirección general. La FAF es una entidad dedicada exclusivamente con una finalidad única, la formación para personas desempleadas. ¿Qué hace una persona en la dirección general de homologación o de segundo de abordo del director general o en la… en el servicio de formación o en el servicio de catalogación? Bueno, entiéndame. Es que han llegado a mí de la dirección general a darme clases de los entes públicos que componían la dirección general. Y se me ocurrió corregirla. Y me dice esta persona, es que tú no tienes ni puñetera idea. Ahora, la Junta sí sabe cobrar del centro Guadalquivir, centro de referencia nacional, 630 kilos, que le da anualmente. ¿Me entiendes? Pero el centro Guadalquivir, que así se llama, está cerrado. ¿En qué barrio? En el barrio Amate. ¿Habrá necesidad de trabajo allí? Tela, ¿verdad? Pero, además, siendo un centro de referencia nacional, aquello estaba dotado. Chúpate. Y pregunte quién se ha llevado toda esa maquinaria y utillaje. Pregúntemelo. Pues todos los altos cargos de la Junta, con testigos. Si quieres, se los nombro los testigos. Si quieres, se los nombro. Es que me han escrito esta mañana diciendo, hombre, no te prives de decir que yo soy testigo de lo que vas a denunciar. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo aquí, que con los nervios. Los testigos son don Eugenio Barco Villar, don Manuel Romero, don Fernando García Mezcua, don José Alcaraz. Yo he sido partícipe de dos furgones a las ocho de la tarde, noche, de hacer un expolio. ¿Perdón? ¿Para quién? En este caso eran para los de la Delegación Provincial de Educación. Usted vaya ahora al centro Guadalquivir, que es un edificio supermagnífico, bien ubicado en un sitio estratégico, donde se podrían dar todos los cursos del mundo a costo cero, con el mayor rigor, supercontrolado. Y aquello casi empieza, bueno, se lo dieron una parte a la UNED y se lo dieron, cuando yo denuncié a la FAFES, se lo dieron a la FAFES como centro formativa. ¿Quién ha controlado esos cursos que ha gestionado allí la FAFES? No hay cientos de cursos. Nadie. Siendo cursos para desempleados y no desempleados, en los cuales yo no tenía parte, eso es cierto. Pero en los cursos de desempleados que se exige la condición previa de homologación, ¿quién? Insisto, merece mejor éxito el reabrir el centro Guadalquivir en un sitio estratégico y que hay muchísima gente demandando que aquello se abra en condiciones. ¿Y por qué? Ni los socialistas ni los del PP, curiosamente. No hablemos del polígono sur, no hablemos del polígono sur, que eso es el cachondeo, el cachondeo de la Administración Pública andaluza. Este personal que formó parte de la FAFES y luego del SAE, este personal que no era empleado público, que no podía tener… Bueno, que dice que no es empleado público, porque usted me dirá, si yo le pago mensualmente, de forma rigurosa, ¿de quién? Déjeme terminar. Que no podía llevar a cabo potestad administrativa, tampoco podía manejar ningún programa informático. ¿Pero ellos manejaban algún programa informático? Todo, todo. ¿Lo manejaban? ¿El GFOT, que era la gestión de cursos, no? Lo que pasa es que, como el GFOT es un poco complicado, como he dicho al principio, se equivocaban más que una metralleta, de ahí todas las irregularidades administrativas en todos los cursos. ¿Y el Hermes también lo manejaban? ¿Eh? ¿El programa Hermes también lo manejaban? Bien, claro, para utilizar uno tienes que utilizar el otro. Ajá, ajá. ¿Y el CSA, que usted estaba diciendo antes, creo que se llama así? El CSA es una plataforma complementaria con GFOT. ¿Eso lo manejaban o eso era anteriormente a todo eso? Sí, sí, eso también, claro, claro. Háganse cuenta que el CSA dura hasta el 2012. Hasta el 2012. ¿Cómo puede usted explicarme que haya algunos trabajadores de la FAFE que, estando contratados por la FAFE, antes de extinguirse la FAFE, estuviesen trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo? ¿Cómo le pasaba a la señora de don Juan Espadas? Bueno, ya se lo he dicho. Le he dicho que alrededor del 80% del personal, muy por encima del 80%, muy por encima del 80%, constituía el personal de la Dirección General. No sé si le estoy respondiendo al tema. Es que allí eran personas polivalentes o nibuladas, como la señora Vivanco, claro. La FAFE tenía su convenio propio. ¿Eh? La FAFE tenía su convenio propio, ¿no? Sí. Y sigue, y sigue. Y sigue teniendo ese convenio. Y regularmente, por mucho que esta mañana el señor de UGT negara que eso no está en la jurisprudencia. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando hay una sentencia que revoca lo que se denuncia, no tiene receptividad en los órganos de la Junta de Andalucía, el antes y el después. Porque en verdad tendrían que acceder al convenio de la entidad subrogada, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué pasó? Pero eso, ojo, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿eh? Sí, sí. Tela. ¿Qué pasó con la formación desde el 2011 hasta 2016? ¿En lo que a FAFE se refiere? Sí. Bueno, verá. Esa es una buena pregunta, pero no fácil que ustedes la comprendan. Vamos a ver. De por sí, de por sí, todas las programaciones que se venían haciendo iban retrasadas un año sobre el año natural. O sea, si estamos hoy en el año 2021, lo que cabía desarrollar en este año era la 2020. Así, ¿no? Pero en el caso concreto de la FAFE se daba otra circunstancia especial, que aquí no hemos hablado y que me agrada mucho que haya salido. Bueno, vamos a ver. La FAFE tiene una programación 2008, una programación 2009, que curiosamente me prohíben acceder a ella, me prohíben acceder a ella. Y en el 2009 y 2010, como iba un año retrasado, pues nos encontramos que se produce también la subrogación. Y, claro, de pasar como una fundación a pasar como un ente público, todo el sistema de contratación del personal docente y que colaboraba con la formación, tenía que invertir y renovar todos los contratos que tenía la entidad con estos señores. Y eso causó un verdadero crash. Crash que dio también origen a lo que ahora le explico. Como tenían muchísimos cursos, hágase una cuenta de una media de 240, 250 cursos por programación, pues entonces se hicieron dos convocatorias públicas, en un intervalo de una semana o diez días, para proveer de nuevos docentes o rivalidad los contratos que tenían los que ya de por sí estaban. Eso concurre una situación anecdótica. Y es que había muchos cursos que podían estar en fase de desarrollo. Se tuvieron que parar en seco, porque cambiaba posiblemente el docente o entraba con otro concepto administrativo de contrato. Pero eso implicaba, si se hubiera manejado correctamente y no se hubiera tenido una tercera intención, el jefe, dentro de lo malo que es, también tiene cosas buenas. Y, por ejemplo, hay una pestaña que cuando se preconiza un deceso o un paréntesis, hay que grabarlo, hay que grabarlo. La causa, el profesor se ha puesto enfermo, se suspende la realización del curso tres días, tres días que habrá que acumular al final, pero ya está justificado, ¿no? Bueno, aquí no sucedió eso. He encontrado, he encontrado, por ser honesto, tres cursos de cerca de 500 que tienen la inscripción. Lo que no tienen es la inscripción siguiente, cuando se pone en marcha. Entonces, hay cursos que tienen una puesta en marcha, o sea, vamos a ver, es que esto es gracioso, porque ustedes, como no lo vean, no se lo creen. Bueno, hay cursos, lo más frecuente es que esos cursos que se quedan suspendidos a los seis meses o lo que sea, aparecen de nuevo funcionando. Pero ahora aparecen otra vez con otras fichas de inicio, porque los cursos comienzan en jefos, fichas de inicio, fichas de incidencia y fichas de finalización. De incidencia, tantas como concurran. Pero entonces resulta que la ficha de inicio es la que rige como referencia. Pero ahora aparece otra lista, en otra fecha cualquiera, y a veces con elementos distintos o incluso después de seis meses con los mismos elementos. He llegado a acotejar hasta dos años una dilación de puesta a punto de una lista que estaba comenzada. Usted me dirá qué credibilidad y fiabilidad tienen, porque quien utilizaba, llamémosle José Antonio Ponce, que ese era funcionario, o llamémosle María Jesús o llamémosle Pepita Pérez, pues no conocían en profundidad jefos ni las mil añagazas que hay que hacer con él para llevar una gestión adecuada y correcta. Entonces, ahí cabe todo lo que usted quiera meter, pero veinte veces más. Llegó un momento en que la formación se paralizó, ¿no? Sí. Desde el 12 del 12, desde el 12 del 12, hasta últimos del 13. Pero verá, no se paralizó, eso es lo curioso. Se paralizó administrativamente, se paralizó casi tres años. Casi tres años que no se controló ni un curso, pero los cursos siguieron. Llegaban por allí muchas criaturas presentando denuncias, presentando quejas, presentando… Teo, no vaya a salir, que está prohibido salir a controlar, a inspeccionar. Salvando el último… ¿Cuándo fue? A finales del 14, uno del área sanitaria, que dije, a mí me importa tres cominos, me ponga expediente, que no… Voy. Y, claro, estaba más que justificado las quejas, ¿me entiendes? Porque no se hacían los cursos. No, porque se hacía o no se hacía, no se controlaba. Hágase cuenta que yo he ido a visitar cursos, uno de comisiones, concretamente, que también otorga una característica singular a doña Carmen Gómez Laguillo. Yo voy, me pasé en Guillena, a un instituto, un curso del área sanitaria. Para entrar, para entrar al aula, yo tuve que pedir permiso al docente que se saliese para que yo pudiera entrar. ¿Y eso? Lo preceptivo es dos metros cuadrados por alumno, ¿vale? Pues allí habría quince metros. No creo que hubiera quince metros cuadrados. Vale. Y le pregunto, oye, ¿y el monigote este de respiración artificial, la camilla, como dicen? Ah, pero eso existe en el curso. No sé si ustedes conocen, creo que no, pero yo se lo digo, en comisiones y también creo que en UGT existía un cochecito, una furgoneta. Y, conforme más o menos sabían cómo se hacían las visitas, la furgoneta para acá, la furgoneta para allá, llevando utillaje. Total, que paralizo el curso. Llego a la oficina, ya me estaba esperando mi querida Carmen Gómez Laguillo. Y me pregunta, ¿qué, por qué? Y digo, hombre, pero si para coger la libreta tiene que pedirle permiso al compañero, si es que no caben en la mesa y después no tienen ningún utillaje ni aula de práctica. ¿Cómo que, por qué he parado el curso? Entonces, empieza a presionar comisiones obreras, ¿vale? Tela, tela marinera. Y entonces, en un rogatorio de última instancia, me vende mi jefa de servicio, Carmen Gómez Laguillo. Que, hombre, que es comisiones obreras. Que si me contento con el 50% del inventario del BOE. Y digo, hombre, si tú lo firmas primero, verás tú, no es lo adecuado, pero así funcionaba la cosa. Cuando una entidad se encabronaba con el jefe del departamento, iba a la delegada o delegado a decir que le bajara el nivel o que me llamara la atención. Claro. Porque, igual le voy a hacer una pregunta tonta, pero la historia que era que cuanto más alumnos tuviera la entidad… No, la entidad tenía, por definición, 15. En términos generales, excepcionalmente, 25. ¿La subvención aumentaba por alumnos? Sí, sí. Por eso, cuando pasó determinado tiempo, antes de la traspaso de políticas activas de empleo, la formación era chachiguay. ¿Sabe por qué? Porque había una formación de competencia y había suspenso en los cursos. Y así marcaba la norma. Y después también, quien no está formado, pues asiste, pero no se le da el diploma, se le da un certificado de asistencia. Cuando se hace la transferencia, todo el mundo es bueno. Ya no hay suspenso. Especialmente, déjeme que haga esta referencia, porque también, excepcionalmente, con determinadas entidades, concretamente el colectivo de discapacidad, preferentemente, que yo creo que era una forma de financiar lo que no tenía tampoco la consejería, y se lo sacaba a la formación ocupacional. Y después, la adaptación y adecuación de certificados de diploma y, posteriormente, de profesionalidad. Vamos a ver. Mire, esta es la presentación de una entidad con cierta minusvalía, concretamente, preferentemente psíquica. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Mire, que soy la coordinadora de la entidad fulana. Ah, pues muy bien, encantado. Pero ya sabe usted que son discapacitados. Sí, muy bien. Ya sabe usted que más del 5 o el 10% no vamos a dar. Bueno, vale. Hágame un proyecto con el 5 o el 10% de formación. Nunca, nunca me lo trajeron. Pero yo les pregunto a ustedes, y perdone que yo sea el que pregunte. ¿Hay justicia para darle a estas personas un certificado en igualdad de condiciones que a otro que hace el desarrollo del 100%? Yo creo que no. Grité, habilité, hice lo imposible para que se emitiese un certificado, que están en su derecho, porque hacían un esfuerzo tremendo todos los chicos, en que se les diese un certificado específico con el 10% del aprendizaje realizado. Tururo. Bueno, Teodoro, muchas gracias. Seguiré en la segunda intervención. Muchas gracias, señora Mulas. Tiene el turno de palabra para el primer turno de intervención la señora Pérez, por tiempo máximo de cinco minutos. Sí, gracias, presidente. Señor Montes, esto que usted hoy nos ha relatado aquí, que ha sorprendido tanto y gustado tanto a otros grupos políticos, no es nada nuevo. Esto ya lo relató usted en abril del 16. Todo. Incluso palabra por palabra, frases iguales, ha nombrado a las mismas personas. Yo creo que me mantengo, no cambio, como los políticos. Sí, sí, se mantiene usted lo mismo que dijo en el 16. Ha vuelto a contar lo mismo. Sí, sí, sí. Soy de piñón fijo. Sí, 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 sí. No cabe duda. Sí, pero eso no hace que él sea verdad, lo que usted ha dicho. Esa es su opinión. Yo doy nombre, apellido y, además, documento con un papel, cosa que a ustedes me parece que no. Estoy en mis cinco minutos, señor Montes. Por supuesto. Usted ha dicho lo que le ha parecido oportuno, ya lo dijo en el año 16. Y yo voy a ser muy breve, señor Montes. Gracias, señor Montes. Usted ha dicho también que, hombre, esas pobres criaturas que exigían su diploma, pero que no se le daban. Cuando todo el mundo dice que es que no se daban los cursos, pues, lo visto, lo que no se daban era los diplomas. Y usted está defendiendo a esas pobres criaturas. Bueno, muy bien. Ya en el año 2016 usted hizo alegación y mención a alguna entidad, concretamente. A nosotros nos extraña muchísimo dónde están esas sentencias de algo tan escandaloso. A todas esas profesionales, a todos esos funcionarios y funcionarias. Algunos son alto cargo en este momento, directoras generales de la Junta de Andalucía, en el Gobierno del Recambio. Bueno, nosotros nos lo estamos cuestionando. En modo alguno de esas personas digo yo que lo harían bien como funcionarias. Y por eso, bueno, pues, el nuevo Gobierno ha decidido elevarla a la categoría de directora general. Por lo tanto, ese escándalo tan grandísimo… ¿Dónde están las sentencias? ¿Dónde están las sentencias que condenan ese escándalo tan grandísimo? Y yo le traigo una de una entidad que usted ya mencionó en el año 2016. Y le traigo esta noticia desde hace muy poquitos días. El fraude de los cursos de formación de la Junta ya tiene la primera condena. La primera. La primera condena que es a una persona, a una entidad que usted ya mencionó en su momento, que es al señor Sibianes y a la empresa del señor Sibianes. Bueno, usted ya denunciaba que le parecía muy mal que se pagara el 75% y que dara el 25% por pagar. Bueno, pues, señor Montes, ¿qué le parece a usted si con ese 25% este Gobierno, este nuevo Gobierno, una empresa condenada, condenada por fraude a la Junta de Andalucía? No un fraude de la Junta de Andalucía, ni de los funcionarios. No, un fraude de una empresa a la Junta de Andalucía, que ha sido condenada, la única sentencia, la primera. ¿Qué le parece si, además, se ha llegado a un acuerdo este nuevo Gobierno para que ese 25% que acaban de cobrar lo hayan utilizado para poder no ir a la cárcel y poder pagar ese millón de euros para no ir a la cárcel el señor Sibianes? ¿Usted de eso qué opina, señor Montes? ¿Usted ha leído la sentencia? ¿Sí? ¿Y qué le merece la pena? ¿Qué comentario le merece? Nada. Pues, a mí me parece una indignidad por parte de su señoría proclamando esa sentencia. Es de juzgado y guardia. ¿Lo quiere más claro? Pues, léase la denuncia, léase la sentencia y juzgue usted. No he recogido por parte de nadie un comentario positivo. Muy bien, señor Montes. ¿Sabe la diferencia? Lo comparto lo que usted dice. Pero ¿sabe la diferencia entre lo que yo le acabo de decir, lo que dice la sentencia y lo que ha dicho usted en estas dos horas y media de declaración, que es la primera condena? Y, por lo tanto, es una sentencia. Lo que usted ha relatado aquí no tiene ninguna sentencia, señor Montes. Ninguna. Tendrá todo el reproche personal que usted haya querido hacer mención a todas esas personas que, por cierto, tienen también derecho al honor. Derecho al honor, señor Montes. Y derecho también a la presunción de inocencia, porque no están en ninguna causa penal. Ninguna de las personas que usted ha mencionado, por mucho rencor que usted les tenga. Porque usted hoy ha venido a vengarse de sus compañeros y compañeras suyas de trabajo. Y esto, se lo dije al principio, esto no es una comisión de investigación de sus cuitas personales, de sus venganzas personales. Esto es una comisión de investigación política. Y, además, la sentencia, le insisto, condena al empresario. Ni a los políticos, ni a los funcionarios y funcionarias. Ni a los anteriores, ni a los actuales. Así que, nada más. Con esto termino mi intervención. Y, gracias, y siento algo, que termino con una frase, que su intervención se ha parecido mucho a esta comisión de la FAFES. Gracias. Por eso usted la cierra. Gracias. Tiene la palabra la señora García. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Señor Monta, en primer lugar, le pido disculpas en nombre de mi compañero, el señor Domínguez, que se ha tenido que ausentar. Gracias. Pero sigo yo aquí representando al Grupo Popular y, por tanto, puede usted informarme de lo que estime conveniente. Y solo una cuestión antes de dejarle que usted me informe de lo que le quería contestar a mi compañero, el señor Domínguez. Dos cuestiones, mejor dicho. La primera, efectivamente, no hay sentencia de la formación porque se está todavía en los juzgados. Cuando no ha archivado. Cuando no ha archivado. Ya la… Algunas se han archivado, otras se han reabierto y otras siguen su curso. Por tanto, démosle tiempo a los juzgados, que posiblemente alguna más que esa primera que ha dicho la señora Pérez habrá. También recordamos que el caso de Loehr era cosa de cuatro golfos y acabaron condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía socialistas. Por tanto, démosle tiempo a la justicia. También esta causa que estamos aquí en esta comisión de la FAFES también está en los juzgados. Démosle tiempo a los juzgados porque, como le digo, van saliendo sentencias, ¿verdad? Y termino dejándole que usted me diga lo que quería decirle a mi compañero, dándole las gracias por estar hoy aquí y volviendo a recordar que más del 90% de los dirigentes políticos que podían haber ayudado o que tenían responsabilidades políticas en la FAFES salieron corriendo por esa puerta y nunca respetaron a esta comisión. Al final, quien ha colaborado con esta comisión y usted el último compareciente han sido los trabajadores, los sindicatos, pero no los políticos. Los políticos no han colaborado. Por tanto, yo insisto y en eso le doy las gracias porque esta es una comisión de políticos para dirimir responsabilidades políticas y quien las tenía, que eran los dirigentes socialistas, son los que no han colaborado. Así que me puede usted decir lo que le quería decir a mi compañero y muchísimas gracias. No es agradable, se lo aviso. No es agradable. Esta mañana ha salido a colación y ayer salió en la prensa y en la televisión la pronta aprobación de la modificación de la ley de la función pública. Yo no sé la vida de ustedes si ha discurrido en la Administración, si se han visto abogados mucho a ejercer la función pública y lo que ello significa. Con la aprobación de esta, lo que yo tengo entendido, de esta modificación de la ley implica que ancha es Castilla y todos para todos. Da igual si uno es funcionario, si uno es laboral, me pierdo en la categoría de los laborales indefinidos, fijos, no fijos. Todo eso es un conjunto reflejo de irregularidades de la Administración. resueltas por la justicia. Cada tipo, porque les recuerdo, haciendo un poco de historia, la Unión Europea, cuando nosotros accedemos a la misma, en la dualidad en aquel entonces de funcionarios laborales, marcó un tiempo para funcionalizar a todos los personajes, porque en ninguna Administración de la Comunidad Europea existe el disloque y el desmadre de lo que aquí ocurre. Se acabaron los cinco años que dieron de gracia, tan de hecho que se tuvo y se marcó la intencionalidad, antes salían en todas las RPT, plaza funcionalizar. Terminó los cinco años, se rió todo el mundo del tema, pasó. Hoy hay diez o doce temas. Con la aprobación de esta ley en sí, donde todo el mundo puede hacer de todo, no solamente se va a aprobar, sino que antes que se apruebe, ya está puesta en marcha. Y usted le dirá, hombre, pues yo ahora se lo digo. Mire, dos cosas. Una, desde la Dirección General de Formación se están dando directivas, directrices, en la 1.2021 y en una adenda que le complementa a esta, le dan pie a… Permítanme que retraiga un momento, perdónenme. Ya creo que han llegado o están próximas a llegar 14.000 millones de euros para las políticas activas de este país, de este reino, de las cuales se participa tristemente de forma exagerada en Andalucía, ¿por qué será, no?, por la cantidad de parques. Bueno, pues hay que complementar y salir que las políticas activas de empleo hay que formalizarlas dando una formación tanto a los ocupados como a los desempleados, de todo tipo y condición. Y no olvidemos que hablamos siempre de desempleados, pero dentro de desempleados hay 12 categorías, ¿eh?, mayores, menores, psíquicos, físicos, de toda condición. Curiosamente, la fase homogenizó. Todos desempleados, aunque la asignación de la dotación económica era para cada colectivo. Y ocurre que ahora se encuentra, vamos a ver, viene dinero a mansalva. Hay constituidos dos núcleos, uno legal y otro no tanto legal. El legal es el servicio de formación que tiene reconocida por BOJA, que es autoridad laboral competente para dinamizar y certificar las acciones formativas que traigan a colación tanto los proyectos formación como los proyectos certificados de formación. Y después, el SAE. Recuerden que en el 2002 se transcribieron las políticas activas de empleo porque antes quien daba formación aquí en Andalucía era el SEPE. Era el SEPE. Y ahora, ¿quién da los cursos? El SEPE en el SAE. Y surgen varias preguntas. ¿Cómo hay que controlarlos por personas con autoridad laboral? El SAE, ¿cómo los gestiona? ¿Quién los gestiona? ¿Quién los controla? ¿Quién? Eso lo está autorizando ustedes. Y para colmo, y este es ya el colofón que le vengo a decir desagradablemente, ha autorizado a toda una serie de escuelas, antiguos consorcios, escuelas de no sé qué, no sé cuánto, donde no hay ni siquiera una figura que se le parezca a un contratado laboral fijo. Todos son contratos de, así, de no temenés, relevancia especial. El Centro Artesanal de Jérven. Eso es un verdadero desastre, curiosamente, visto por el director general para acompañar en sus desastres, a ver si le daba ánimo, asociado al señor Marín, que fue a darle la palma y dar al director del centro, un verdadero desastre organizativo, normativo y legal. Y ahí se van a despilfarrar lo que ha pasado ahora con el PSOE. Eso es peteata minuto. Lo que viene ahora y se está haciendo o empezando a hacer, autorizar con el visto bueno del PP y de Ciudadanos, eso clama al cielo, clama al cielo, señores. Espero y deseo que dentro de cinco o seis años salga uno más listo que Teodoro Montes. Perdón y gracias. Les pido disculpas. Nada, que disculpar. Vamos a seguir con el segundo turno de intervención del Grupo de Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Sánchez. Sí, gracias, señor presidente. Señor Montes, yo me gustaría darle las gracias por su testimonio hoy aquí, un testimonio de una persona valiente que ha sufrido las consecuencias, como le he dicho antes, de esa valentía y de denunciar las cosas que cree que han sido incorrectas o que ha habido irregularidades. Una con determinación y coherencia. Es lo que han destacado ante aquí alguna portavoz y que le extrañaba esa determinación en el paso de los años, pero bueno, es su verdad y por lo tanto su verdad no va a variar con el paso de los años, evidentemente. Es obvio que le sorprenda a la portavoz porque ellos pertenecen a un grupo que un día te dice que te aprobaron los presupuestos, otro que quizás y otro al final no. Entonces, esa coherencia, esa determinación pues conoce poco de lo que significan esos conceptos. Entonces, señor Montes, de verdad que lo único que me gustaría es que le quedara a usted una cosita clara. ¿Vale? Yo soy de Ciudadanos. Yo le puedo asegurar que a pesar de que a usted no le guste el director nombrado a la agencia contra el fraude y la corrupción. Bueno, pero he justificado por qué. Bueno, pero es su opinión y… No, no. No, no. Bueno, es su… Sí, perdón, permítame, permítame, yo acabo. Que a pesar de, por lo que sea, a usted no le gusta, ojalá hubiera habido una oficina contra el fraude en los tiempos en los que usted estaba denunciando estas cosas. Espero que haya muchas personas que ahora se vean amparadas, porque ahora tienen una herramienta para verse amparadas en el caso de que quieran denunciar y que no sufran lo que usted ha sufrido. Esto es algo que ha hecho Ciudadanos y le puedo también asegurar otra cosa. Usted está ahora aquí hablando de otros temas y demás. No le quepa la menor duda que si hay algo que se hace mal por parte de nuestra Administración, nosotros seremos los primeros en denunciarlo. Y eso es lo que nos diferencia de otros partidos. En este caso, el Partido Socialista, cuyo papel en esta comisión de la FAFE ha sido lamentable, intentando defender lo indefendible. Y, evidentemente, eso es algo en el que usted no me va a ver a mí jamás. Si yo veo que algo se hace mal, seré el primero, por supuesto, en denunciarlo. Así que, no me queda otra cosa más que darle las gracias por esa valentía que siga defendiendo su verdad y que, por supuesto, aquí ha tenido las puertas abiertas y le agradezco de nuevo su testimonio, cosa que otros no han hecho y han salido corriendo. ¿Será que, como dice la señora Susana Díaz, ella ha declarado porque no tenía nada que ocultar? ¿Será que tenían ellos algo que ocultar? Así que, muchas gracias. Yo lamento haber dicho lo que acabo de decir, pero se lo digo con pruebas irrefutables y traigo aquí las circulares que habilitan lo que le estoy diciendo. Además, le voy a ser más franco en el caso concreto que he puesto de Gelbe, con alevosía, está denunciado desde el primero al último. Ocupan puestos y cargos que no le corresponden. Desde el primero al último. ¿Qué hace el señor Marín? Vuelvo a recoger lo que cariñosamente he querido decir que antes de elegir hay que filtrar dónde está la verdad y las cosas. ¿Cómo puede el señor Marín, un señor al que respeto y simpatizo, ir a dar allí una palmadita en un agujero de hurones y de desalmado? Hombre, por Dios, cuídese, señor Marín, no vaya usted al Pozo Negro, vaya usted al sitio que por dignidad y puesto le corresponde. Bajo él también se tutela el servicio de regeneración. ¿Sabe la función que le corresponde a este servicio, ¿verdad? El catálogo, el catálogo, la gestión del IAP, pero en turismo, por el señor Marín. Esas personas que estando en la Administración son unos parias. No pueden participar en ningún programa ni de salud, ni de prevención, ni de formación. ¿Por qué? Porque no son nadie. Hombre, duele un poquito, ¿verdad? Duele un poquito. Y ahí van entrando todo un pozo de personas que no se lo merecen. Entonces, las ilegalidades de la función pública son muchas, como decía esta mañana el de UGT, pero, ojo, es que para deshacer primero no hay que cometerla. Y se cometen al día miles. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene para finalizar la comparecencia del señor Montes Pérez la palabra la señora Mulas, portavoz del Grupo Vox. Muchas gracias, señor presidente. Señor Montes, yo lo único que quería preguntarle es que quería aclarar a una cosita que se me ha quedado en el tintero antes y es relacionada con los sindicatos. El señor de UGT esta mañana dijo que los cursos de formación él no tenía idea de cómo se gestionaban. ¿Es cierto que los cursos de formación la mayoría se concedían a UGT y a comisiones obreras? Es que, sí, menos más que no tenía que estar aquí porque si llego a estar ustedes, a ver, verá, yo he hablado y creo que ustedes saben lo que son los agentes sociales, ¿verdad? Sí. Comisiones obreras, UGT y la CEA. Hoy no conviene hablar de ellos porque no va el tema de ellos, pero eso no es obvio, dice, vamos a ver, yo no quiero cargar las tintas donde no me corresponde y donde no es el sitio para hablar, pero usted se refiere, por ejemplo, a UGT. No tengo que hablar nada de lo que ha salido por ahí a expuertas, ¿no? cincuenta y tantos millones por un lado, doce por otro y además el Gobierno va y dice, che, te lo perdono. Y además en contra de lo que le exige a todos los ciudadanos, ningún ciudadano podrá salir competitivo solicitando cursos si no está limpio con Hacienda, UGT y otras entidades no lo están. Y sin embargo, el Gobierno para adelante. ¿Cuándo se da un ejemplo, señores? Porque cuando se dé un ejemplo en un cargo político, que es lo que estamos aquí, empezarán a desaparecer ciertos abusos y prevaricación generalizada en la Administración Pública andaluza. porque eso de meto la pata lo consagra el Tribunal de Justicia y la elevo de puestos de trabajo como que cae un poquito lejos de la realidad, ¿verdad? Bueno, señor Montes, le vuelvo a agradecer, no sé si a usted le ha quedado algo en el tintero que quiera decir. Bueno, más vale que ya, si yo no los durmiera y creo que no porque mi voz es un poco artisonante les tendría aquí como una semana. Pues yo le agradezco nuevamente su intervención, su valentía y sobre todo muchas gracias por poner el broche final a esta comisión de investigación. No sabe cuánto se lo agradezco. Si le ha servido de algo magnífico, torpemente en mi casa, pero que si buscan dónde y cómo ponerse en contacto conmigo dentro de un respeto a la situación en concreto porque yo he exigido a la Guardia Civil hoy a través de la letrada también que la prevención al menos durante un tiempo prevalezca igual que prevaleció dos o tres años en el 16. Tiene usted todo el derecho. Ya que hubo muchos, muchos problemas con mi hija y con mi familia. Tiene usted todo el derecho del mundo y así se lo habrá con su vida. Habla sin causa. Muchas gracias. No sabe lo que están tres años metidos en una habitación de dos o tres. Con el aire acondicionado y el voy a sentir oiga, guarde, me hablen y voy a sentir oiga. Hombre, 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 es que clama al cielo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y no hemos hablado porque no ha salido el tema que he terminado con el tema de un expediente disciplinario no concluido, curiosamente, hilvanado por comisiones obreras y por este trío que he dicho antes, Juan Borrego, delegado de empleo, José Luis Rueda, secretario general de empleo y Francisco Álvarez Dionisio, en el que primero me recusa y después me hace un expediente disciplinario. Curiosamente, cuando llega la fase de presentar las pruebas se para hasta el día de hoy. Déjenme que le cuente y con esto distendimos y termino por lo menos, salvo que ustedes me pregunten otra cosa, para reino un rato, ¿vale? Pero sigo en la misma operación. Ustedes no saben, si mis hijos me están oyendo van a decir el cuento de papá, ustedes no saben que están hablando con un ser superior, no lo saben, seguro que no. yo estoy haciendo y viviendo una segunda vida, yo soy un ser celestial. Ustedes dirán, ¿y este qué cuenta? ¿y este qué cuenta? Pues yo se lo voy a decir tranquilamente. 1992, ¿vale? Suena el teléfono en mi despacho, por cierto, en la Junta de Andalucía, y una chica muy agradable me dice, mire, le llamo de la función pública para decirle que ya está su expediente de jubilación en marcha. Y digo, pero señorita, pero si hace dos años que me he casado, estoy esperando un hijo, mi mujer me dice que estoy hecho un cacha, ¿cómo me va a jubilar? Se mea de risa, me pide que vaya allí para anular el expediente, va, va, una feliz noticia matutina. Pasar, he dicho, abril, mayo, y llegar el mes de junio. Y claro, a los funcionarios nos pagan del uno al cinco. Pero a mí me llama mi director de banco. Oiga, Teodoro, que aquí no ha venido su nómina. Pero hombre, ¿cómo no va a venir? Llamo a la intervención, llamo al contable y me dice, no, aquí no ha venido tu nómina. Entonces, me voy a servicios centrales y digo, ¿vendá que no puedo pagar las facturas que vienen? Y la interventora le dice a una chica, oye, busca el expediente de este funcionario y me dice la interventora, oye, Teo, está, ¿tú llevas muchos años? Digo, sí, casi nada, 28 años, 28 años llevaba yo en aquel entonces. En la administración. Y viene azorada la chica y dice, el expediente de este funcionario no está. ¿Cuánto? He desaparecido, ya estaba en el limbo, ¿verdad? Ya estaba en el limbo. Y entonces, bueno, era un viernes y digo, mira, no me acuerdo cómo se llamaba la interventora. Yo, como Jesucristo, quiero aparecer el lunes y vivo. Entonces, el lunes la llamo, lo primero que hago es llamar a la interventora y me dice, ya está todo resuelto, vaya al banco BVBA, al banco de Bilbao, y que el director le va a explicar. Bueno, ¿ustedes han visto que un director esté esperándole a ustedes en la puerta? Como que no, ¿verdad? Y yo digo, uf, algo gordo, va a pasar. Claro, pasó. Entonces, me pasa a su despacho, siéntese, uf, qué amabilidad, ¿me dará un crédito, no me dará un crédito? Tenga la remisión de nómina de la Junta. Por la presente se le comunica que el recientemente fallecido funcionario de carrera, don Teodoro Montes Pérez, le retenga la nómina y la devuelva a Hacienda. Y le digo, oiga, ¿usted me quiere dar mi certificado de muerte? Porque se lo tengo que enseñar a mis hijos, esto no es posible, ¿eh? Para que ustedes vean. Yo estoy muerto y tengo la reencarnación para los que bien me quieren. Un ser celestial, un ser celestial. Y hoy con gusto, pues, humildemente, con muchos equívocos, pero la realidad supera con crece mil lo que yo he expresado aquí. Mil. Muchas gracias, señor Montes. Nos damos por concluida la comparecencia del señor don Teodoro Montes Pérez. Y, bueno, pues, le reiteramos el agradecimiento por su comparecencia. Vamos a suspender la sesión para que corten la imagen, la retransmisión audiovisual y desarrollamos el punto número dos del orden del día. Muchísimas gracias. Bueno, perdón. Nada. Gracias. 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 Gracias.